Siento que ha sido una jornada provechosa, estas tres jornadas previas, y hoy día lo que muchos esperan es generalidades en torno a cómo intervenir, tanto de manera preventiva como ya cuando están los trastornos propiamente tal. Asimismo les voy a conversar alguna experiencia de algunas publicaciones que tengo en relación a este tema y obviamente después se las voy a compartir a ustedes para que también las tengan de respaldo. Comenzando entonces, antes siempre me encanta, recuerden, una breve contextualización o un breve repaso. ¿Qué se acuerdan? A ver, ¿quién se tira la piscina? Decimos nosotros acá en Chile, ¿quién se tira la piscina primero? Compartiendo qué es lo que ustedes han adquirido en estos tres días de arduo trabajo. ¿Quién se acuerda de algo que nos quiera compartir? Recuerden que estos son ejercicios previos movilizando a contenidos para que lo que viene se acople de mejor manera. Buenas tardes, Ezequiel. ¿Cómo estás, Rosa? Lo que más me, bueno, todo me ha llegado, pero lo que más tengo presente es qué pasa en el cerebro cuando trabajamos la lectura. La evolución del cerebro y lo que se debe esperar como un requisito sin ecuandón para que el docente pueda hacer el acceso a la lectura con los chicos. Genial. Los precursores. O sea, no apurarnos en enseñar la lectura, sino primero darnos cuenta de cómo están esos factores indispensables y que para ello debemos tener una evaluación muy clara para primero valorar los precursores y allí sí atrevernos a entrar con la lectura de lleno digno. O sea, de aquí en adelante a nadie se le puede olvidar la pirámide que le mostré en un comienzo, ¿cierto? Exactamente. Que no, para mí, bueno, esto es lo que yo siempre pienso que leer no es poner sonidos a unas letras que están allí, va mucho más allá, es mucho más que eso. Y que no nos apuremos, sino que tengamos la capacidad de ir detectando en esta pirámide, en estos precursores. A mí esta palabra precursores y los elementos que son me da muchísimo respaldo para poder acentuar en los conceptos de la lectura y en el proceso. Luego, la dislexia como uno de los problemas que los maestros siempre lo tenemos pendiente y que pensamos que se puede mejorar por algún ejercicio que lo hagamos, sin leer antes las razones ni los tipos de dislexia. No, genial. Esto, todo el proceso de cómo debemos preocuparnos los maestros en la conciencia fonológica, en el vocabulario, en la pronunciación rápida. Lo otro, la necesidad, bueno, aquí más bien, la necesidad tal vez de estandarizar la devaluación. Sigo yo un poco media... Le llamó la atención eso, ¿ah? Muy bien. Media... Está correcto estandarizar, porque muchas personas, muchos doctores, dicen que no se debe estandarizar las devaluaciones. En este caso, no sé si tú me puedes decir, yo estoy de acuerdo que hay que hacer evaluaciones previo a cualquier proceso y al finalizar también. Eso, las devaluaciones... Y que muchas veces, cuando se habla de las... Los distintos tipos de evaluación, quizás, ¿qué me... permíteme que este momentito te diga? Es que se te vuelve a dar importancia a la velocidad de la lectura. Eso, en mi país, y en mi desarrollo como maestra, ya le estábamos no dando mucha importancia a la velocidad de la lectura, sino más bien a la comprensión desde la palabra. No tanto, no lo medíamos... Eso lo veíamos más bien como un aspecto que se lo hacía antes con el reloj en mano del profesor y a ver cuántas palabras lee. Pero ahorita, con lo tuyo, retomamos, pero ahí es su razón. Claro, y eso es importante, que la lectura tiene que ser rápida, pero no forzada. Sino que debido a la estimulación constante de la palabra, el niño va incorporando a vía directa y, por tanto, eso le permita adquirir o almacenar en su memoria visual las palabras y las pueda reconocer rápido. Porque tampoco la idea es que el profe presione con un látigo al estudiante y que lea rápido. Porque así vamos a ir forzando un proceso que probablemente no tenga los precursores de la lectura y, por tanto, también se va a instaurar o instalar de manera efectuosa. Es igual es importante considerar. Eso es, pero lo que más profundamente me queda es la relación del cerebro con la lectura. Qué bueno. Genial, Rosa. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. ¿Alguien más quiere compartir algo de lo que le ha quedado en el curso, en lo que llevamos? Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera también compartir lo que se me ha quedado de estos días. Más como desafío pienso la parte de la investigación, ya que yo trabajo más a nivel superior y creo que es algo que necesitamos hacer en el caso de los niños de primaria, porque nos hemos estado centrando, al menos en mi facultad, en la investigación de procesos bilingües. Pero sin quitar la importancia de lo bilingüe, creo que tenemos que ver cómo realizar estos estudios sobre la velocidad, la rapidez en la lectura y poder identificar las problemáticas que tienen los niños. Y, de hecho, también el tema de la evolución del cerebro, pues, me ha ayudado muchísimo para comprender todo el proceso de la lectura, ¿no? Y más bien el desafío que me queda es cómo utilizar todo este conocimiento a los niveles superiores, ¿no? Porque cuando nos llegan los jóvenes al primer año universitario, igual tienen problemas, ¿no? En cuanto a la velocidad, la comprensión y todo ello. Pero me ha ayudado muchísimo. No, me alegro, estimada, que vayan adquiriendo herramientas, acá viene la parte de intervención, obviamente, pero igual ya van sacando ideas de cómo lo pueden aplicar a sus distintas realidades. Y en relación a los estudiantes de educación superior, como yo les dije, es un bache que, si no se trabaja cuando son pequeños o no se pesquisa, va a ir aumentando a medida que van creciendo. De hecho, si no me equivoco, hace dos o tres años hicieron estudios, no sé si fue solamente en Chile o en Latinoamérica, y alrededor del 70, 80% de los adultos no comprendían lo que leían. O sea, estamos hablando que la gran mayoría no entiende. Y pensemos que hay muchos estudiantes, con la prevalencia de, algunos plantean un 10, un 15 o hasta un 20% de la población, pudiese llegar con dificultades en la lectura a la enseñanza superior. Si lo vemos desde un punto de vista de números, o sea, la cantidad es gigante. Por eso, si ustedes pueden trabajar, si pueden pesquisar, es mucho mejor o más beneficioso la intervención que se le va a dar a ese estudiante y ese acompañamiento también, incluso en la educación superior. Así como les digo, yo he trabajado con chicos desde que son pequeños, hasta adolescentes y personas sobre 20 años, y trabajando en los mismos precursores neuropsicológicos de la lectura que debiesen estar desarrollados a los 4, los 5, los 6 años, trabajando eso, los niños después mejoran, los chicos. Así que eso es algo transversal. ¿Quién más quiere comentar algo? Acá, por ejemplo, Carlina dice que le llamó mucho la atención la importancia del proceso, la conciencia fonológica para el desarrollo de la lectura, así como las palabras desconocidas, y las conocidas sirven para poder evaluar las vías de la lectura, obviamente, y que lo va a tratar de incorporar a su práctica habitual. Así que, felicidades, Carlina, es la idea de que tengan herramientas para poder trabajar. Y aquí, Charlie dice que es importante la estimulación de la comprensión lectora y de criticidad porque los chicos llegan a la universidad en espera de seguir instrucciones. Eso es algo muy importante también, que como lo vimos, de hecho, comprensión lectora es un tema que se puede abordar aparte, gigante, porque no es solamente, si se dan cuenta, aquí no hemos abordado 100%, o sea, hemos dado luces a algo de comprensión lectora que para que el niño, o el adulto, o el adolescente pueda comprender, es importante que lea rápido, que decodifique, o sea, que el cerebro no gaste recursos cognitivos y energéticos para poder decodificar cada grafema o fonema, y ya cuando hace eso de manera automática, el cerebro va a poder centrarse en comprender lo que está leyendo. Y eso es un cuento aparte totalmente de la comprensión lectora. Pero sí vamos a hacer algunas estrategias que les voy a dar de recomendación que dice la evidencia científica que serviría para poder mejorar la comprensión lectora que viene más adelante. Así que muchas gracias por compartir. ¿Alguien más quiere comentar algo de lo que hemos visto hasta el día de hoy? Ezequiel, me dejas para que investigue lo que nos dijiste el primer día, ahí sí me derrumbaste todo. Eso iba justo a ese punto Rosa. Ahora quiero que las preguntas que les plantee al inicio del curso modificó en algo lo que habían respondido, ¿no? Empiezas tú Rosa. Sí, claro, claro, por supuesto. Día a día se han ido modificando. Hay un cambio con el conocimiento, con la información, desde luego que se cambia. Pero lo que es aparte, que no hay tal de los estilos de aprendizaje, eso lo tengo rondando. Me dejas eso de tarea para investigar. Sí, no hay problema. De hecho, los estilos de aprendizaje van muy ligados con el tema de la inteligencia múltiple, con el que uno ocupa el 10% del cerebro, con el que los alimentos azucarados a los niños pierden la atención, o que los ambientes a nivel preescolar muy estimulados sirven para que el niño desarrolle muchas habilidades cognitivas. De hecho, todos esos son parte de los neuromitos, que casi el 90% de los profesores los creen como ciertos, pero son en base a, muchas veces los neuromitos son resultados de estudios pequeños que fueron abordados con la prensa, con rim bombante, y son muchas veces, y está demostrado que no hay evidencia científica. De hecho, si me acuerdan después, hay una investigación que se hizo acá en Chile, pero replicando un modelo que se hizo, si no me equivoco, en el Reino Unido y Holanda, encuestando a los docentes, y ahí habla de los neuromitos, y por qué estos son neuromitos, y cuáles no serían neuromitos. ¿Ya? Así que si me acuerdan de eso, Rosa, más tarde, cuando les envío los documentos, les voy a juntar ese también para que lo lean, y se te resuelva esa duda que tú tienes. ¿Te parece? Sí, porque nosotros hemos trabajado mucho con el ciclo de Colp, y todo eso viene de allí, que la experiencia, que todo eso. Entonces, ese es el fundamento. Y si se dan cuenta, muchas veces, evalúan los estilos de aprendizaje del estudiante, y la pauta que tienen, es una pauta que está en Internet dando vuelta, que no tiene evidencia alguna de dónde fue hecha, ni los estudios que la avalan. ¿Se dan cuenta o no? Y muchas veces los profesores toman inteligencia múltiple, o estilos de aprendizaje, buscan eso en Internet, lo aplican a su estudiante, y como hay un fenómeno, no me acuerdo el nombre técnico, que si yo estoy pensando, me corrobora lo que yo veo, entonces está bueno. Pero muchas veces, hay ciertos sesgos, que se van enseñando de repente malamente, de generación en generación, o las mismas escuelas de pedagogía no se van actualizando, y van transmitiendo estos conocimientos erróneos, pseudocientíficos, a las generaciones, y siguen propagando esto. Por eso la idea ya de la neurociencia también apunta a evitar de estos neuromitos, que ya con todas sus letras neuromitos, y por eso después cuando les envíe los documentos, les voy a enviar ese artículo científico que está bien interesante, que habla en relación a qué son los neuromitos y cuáles son los más comunes, ¿ya? Y porque obviamente no es importante. Recuerden que siempre es importante que se acuerden de la pirámide que yo les mostraba, de los precursores neuropsicológicos de la lectura, y el ejemplo de la llave, ¿se acuerdan o no? Ustedes mirando la llave, tocando la llave, y escuchando una llave, pueden saber qué es una llave y para qué sirve, con las tres vías de entrada de la información. Por tanto, si ustedes su contenido que enseñan es capaz que ingrese por la mayor cantidad de vías de entrada, es mucho más fácil que se almacene, y es mucho más fácil después que ustedes a la información almacenada puedan acceder y la puedan recordar, por así decirlo. Así que muy bien, buena votación, rosa, qué bueno que le haya quedado dando vuelta siempre a los profes, cuando les toco la inteligencia múltiple o la estilo de aprendizaje, como que una hebra sensible, pero yo siempre después muestro los estudios que avalan que son estilo, o sea, son neuromitos, ¿ya? Así que muy bien, ¿alguien más me quiere decir en relación a las preguntas que les dejé de tarea el día lunes? ¿Modificó en algo su pensamiento o no? Díganme sí o no, me pueden escribir obviamente y después vamos a seguir avanzando en lo que nos convoca. Me gusta esa conversación que se da que se hayan incorporado obviamente contenidos nuevos, que hayan quizás estas pequeños remesones, porque muchas veces lo que pasa es que ya vamos replicando y haciendo algo sin cuestionarnos si es que sirve o no sirve o de dónde viene. Por tanto, obviamente la idea del curso, aparte de aportar información en relación al cerebro y la lectura, es que ustedes puedan abrir su paraguas y puedan aceptar mayores información y aprender a discriminar lo que correspondería y lo que no correspondería. Así que muy bien, estimados y estimadas. Entonces ahora, lo que nos convoca hoy día es lo que muchas veces los profesores buscan, ¿qué buscan? Estrategias para aplicar en la sala de manera individual o de manera global. Pero si se dan cuenta, si el curso se hubiese llamado así hubiese sido poco atractivo, ¿ya? Y lo otro que ustedes no sabrían por qué les estoy recomendando esta hora si no tiene el dominio teórico y las relaciones que hay entre un concepto y otro. De hecho, si se dan cuenta, lo que yo les planteaba es la diferencia entre un técnico y un profesional. el profesional tiene que aplicar o el profesional lo que aplica tiene que saber por qué lo aplica, para qué lo aplique y también medir algún grado de efectividad de que si sirve o no sirve. Y eso tiene que ser muy criterioso. Así que de ahora en adelante a cambiar todo el mecanismo de aplicar las cosas sin cuestionarlas ya de aquí para adelante no corresponde. Contextualizando en relación a lo que es intervención propiamente tal, esto es algo que deriva de la escuela desde la Primera y Segunda Guerra Mundial. El concepto de rehabilitación neuropsicológica es un concepto relativamente reciente en relación al desarrollo de las neurociencias cognitivas. Los precedentes históricos comienzan con el tratamiento a soldados en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En un comienzo la rehabilitación se enfocaba o era enfocada al lenguaje y paulatinamente empezó a abordar las demás funciones cognitivas. De hecho, el lenguaje oral como tal, como ciencia, aparte de ser una de las primeras funciones en que la neuropsicología se empezó a desarrollar, es el proceso cognitivo que posee más investigaciones. ¿Ya? Y cuando hablamos de el tratamiento de soldados, teníamos aquellos soldados que llegaba una herida a bala o como le explicaba la semana, o sea, el día anterior o hace dos días atrás, o una herida a bala o una herida con arma cortopunzante como era una zona específica del cerebro, lo que pasaba era que perdía, por ejemplo, la capacidad para hablar o para comprender. Por tanto, empezaron a buscar qué herramientas podrían servir para que la persona pudiese recuperar esa función que está mermada por algún impacto externo. El término rehabilitación neuropsicológica se hace extensivo a toda intervención que se base en una teoría o modelo sobre el funcionamiento cognitivo y que incluye una articulación entre cerebro y comportamiento. Cuando hablamos de comportamiento, esto lo recalco siempre, no es portarse bien o portarse mal. Comportamiento viene de conducta y conducta es algo que es adquirido que nosotros realizamos. De hecho, conducta puede ser el que yo levante las manos de esta manera, es algo que está aprendido. El cómo uno camina, el cómo uno habla, el cómo uno mira, el cómo uno se desenvuelve, son patrones que están guardados, que son parte de nuestro repertorio y por tanto un movimiento, la manera de hablar o cómo uno incluso se viste son conductas aprendidas. Por tanto, comportamiento es cómo uno se desenvuelve. La intervención neuropsicológica, numerosos estudios comprueban los cambios anatómicos y funcionales del sistema nervioso tendientes a compensar desórdenes producidos por alguna lesión. Se han reportado cambios a nivel sináptico en los sistemas de neurotransmisores y cambios funcionales en los sistemas neuroanatómicos producto de la neuroplasticidad cerebral. Cuando hablamos de neuroplasticidad se refiere a esta capacidad plástica que tiene el cerebro para poder hacer ciertas modificaciones adaptándose al estímulo externo. De hecho, antes se pensaba que solamente el niño independiente de la edad o la teoría que se desarrollara el cerebro pero ahora hay células, hay ciertos estudios que mencionan que cierta parte del cerebro siguen generando nuevas neuronas para poder adquirir nuevas funciones y también está el hecho de que, por ejemplo, si no existiera la neuroplasticidad las personas de 70, 80, 90 años no pudieran aprender a ocupar un celular o no hubiesen aprendido nunca o ocupar un televisor con control remoto o adquirir un nuevo vocabulario una palabra que antes no conocían. Esos son todos procesos que el cerebro se adapta obviamente y que a medida que probablemente cuando son más grandes, mayores, les va a costar mucho más quizás adquirir un conocimiento pero que de igual manera lo van a poder adquirir y eso se debe a que a ciertos mecanismos compensatorios que van haciendo estableciendo redes tanto modificando ciertas estructuras, ampliando ciertas zonas o pidiendo prestadas ciertas áreas al hemisferio contralateral. Obviamente esto se ve principalmente cuando hay lesiones pero en el desarrollo normal igual el cerebro se comporta de manera plástica. Y acá es algo importante que ustedes tengan que existen cuatro mecanismos generales de neuroplasticidad de esta plasticidad del cerebro que nos permite poder compensar algún déficit. De hecho si nos recordamos la segunda clase si no me equivoco si bien la dislexia o la clase pasada del día jueves perdón la dislexia no se puede curar porque no es una enfermedad si se producen cambios anatómicos y funcionales del cerebro que nos permiten compensar este déficit de ahí que es importante poder intervenir en base a los precursores de la lectura. El primer mecanismo de neuroplasticidad que plantean Grafman y Littmann ya desde el 99 vendría siendo el primero que es la adaptación de áreas homólogas del hemisferio contralateral. Tenemos por ejemplo que teníamos un componente en el cerebro por ejemplo en el lóbulo parital acá arriba ¿se acuerdan? Del hemisferio contrario al que uno escribe y teníamos que se producía la integración multimodal auditiva táctil y visual y probablemente está también relacionado como ya lo dijimos con el tema del procesamiento fonológico y también con el cálculo lectura y escritura y bajando un poquito más abajo del hemisferio y tal y acá el lóbulo temporal está relacionado con la comprensión del lenguaje con la etiqueta de qué son las cosas ¿cierto? y también estaría relacionado con la segmentación de los fonemas el PUP-A PUP-A cuando uno escucha o uno lee una palabra descomponerle sus sonidos volver a armar acceder a qué es y después acceder para qué sirve la etiqueta el nombre y el significado y quizás si tenemos alguna lesión en el hemisferio temporal en esta zona el primer mecanismo de neuroplasticidad probablemente el área contralateral homóloga que quiere decir el área de Wernicke del hemisferio derecho va a tratar de suplir esta dificultad que se presentó ese sería el primero la segunda sería reasignación funcional crossmodal que qué significa crossmodal asignación de nuevas funciones a zonas no específicas por ejemplo tendríamos que quizás acá volviendo al ejemplo que se dañó quizás el área relacionada con la comprensión del lenguaje quizás hay alguna zona que está relacionada con o sea no con el lenguaje sino que empieza a tratar de suplir esta función que está comprometida de unas zonas que están aledañas obviamente no va a ser 100% efectiva pero sí va a tratar de compensar de hecho hay un caso de una chica que nació sin el lóbulo prefrontal le faltaba todo hacia acá adelante y sus redes ella nació así en su migración neuronal tuvo problemas probablemente y sus redes de lóbulo temporal parital y occipital establecieron ciertas redes para intentar suplir lo que le faltaba acá adelante o sea fue una resignación lo otro que también se podría dar en el cerebro sería extensión de la zona cortical en relación al desarrollo de las habilidades funcionales que quiere decir esto que si quizás teníamos una zona muy específica para lenguaje que fue afectada empiece a pedir prestada se empiece a ampliar esta zona relacionada con el lenguaje tratando de que las distintas zonas que algo que era pequeño que empiece a ampliarse y que nos pudiese ayudar a suplir esta función que pudiese estar comprometida así también como establecer ciertos circuitos compensatorios con zonas que estarían más alejadas del que se encuentra acá si se dan cuenta es algo cerebro maravilloso y depende obviamente del tipo de lesión que nosotros vamos a tener obviamente en la dislexia de desarrollo hablamos de que el cerebro nace de manera distinta por tanto no habría como una herida propiamente tal o alguna lesión pero sí es importante poder comprender que de acuerdo a la estimulación externa uno puede producir ciertas modificaciones a nivel cerebrales pueden ser tanto anatómicas como funcionales que nos va a permitir que ese cerebro se readapte y pueda suplir o pueda funcionar de mejor manera para la tarea que sería lectura en relación cuando uno establece un plan de intervención tiene que tener ciertos criterios esto puede servir tanto para la planificación de la clase habitual como para la intervención individual siempre tienen que ir de lo macro a lo micro y cuando hablamos de lo macro a lo micro obviamente de lo más general a lo más específico si llevamos del punto de vista de los precursores neuropsicológicos de la lectura deberíamos abordarlo desde un punto de vista evolutivo de que si sabemos que el niño tiene problemas a nivel fonológicos a nivel fonémico que es la última habilidad que se quiere probablemente vamos a tener que trabajar antes la conciencia léxica que es de las palabras después la conciencia silábica que ya la vimos y después obviamente la conciencia fonémica considerar dos enfoques abordando desde el déficit y lo que tiene bueno o lo que está bien cuando hablamos desde el déficit por ejemplo si tiene problemas un caso X problemas de atención trabajamos la atención ¿ya? pero si probablemente tenga otras habilidades potenciadas como memoria o lenguaje al trabajar desde el déficit trabajamos cierta función que estaría comprometida si lo vemos al tema de dislexión fonológica que sería según lo que plantean en Estados Unidos el 80% de las dificultades se deberían a esta dificultad de principalmente la fonología teníamos que o sea el 80% de los trastornos de la lectura el 80% de los trastornos de aprendizaje correspondían a un trastorno de la lectura ahí está disculpen y de esos la mayoría se debería a una afectación o compromiso del nivel fonológico por tanto al llevar esto del déficit podríamos trabajar específicamente el proceso que está afectado que sería la conciencia fonológica y además trabajar lo que tiene bien que sería el resto de engranajes relacionados con los otros precursores de la neuropsicológica de la lectura que la lectura que sería el objetivo macro trabajamos desde el que está el déficit la fonología y también potenciamos aquellos precursores para que la persona cuando lea el niño estudiante o adolescente tenga muchas más redes de donde agarrar comillas para poder suplir su falencia siempre considerar los objetivos personales acá hay algo muy importante porque muchas veces el terapeuta o el docente tiene expectativas muy altas pero si nosotros hacemos un análisis criterioso probablemente nos vamos a dar cuenta que el niño en este año no va a poder leer o va a acercarse o sea no va a poder leer de acuerdo a lo que se espera para su edad y ahí que es importante que como decía la profesora universitaria tratar de sacar normas locales quizás no nos vamos a acercar a lo que se espera para la edad pero sí quizás si este año trabajamos los precursores neuropsicológicos de la lectura a la par con lectura obviamente a cómo empezamos va a terminar mejor y quizás en un proceso de dos o tres años el niño va a acercarse lo máximo posible a lo que está esperado para la edad y después va a poder volar con alas propias por eso es importante el acompañamiento y el ir midiendo y tener un parámetro de cuánto nos estamos alejando de lo que se espera para la edad así mismo es importante ser muy creativos uno con los chicos cuando trabaja lo puede hacer aplaudir saltar con un pie saltar con los dos pies que dibujen que golpeen la mesa lo importante netamente que vayan trabajando y que vayan potenciando ciertas habilidades y siempre investigar y acá es importante lo que les menciono y hacer hipótesis con sustento científico ya ustedes ahora tienen una base teórica que si bien yo les voy a dejar artículos científicos para que ustedes los puedan leer pero ya tienen más o menos la idea de cómo funcionaría el cerebro de cómo funcionaría la lectura de cómo estarían las vías de la lectura tanto directa como indirecta por tanto ya sabrían más o menos cómo establecer una ruta a trazar para poder trabajar tanto de manera en aula habitual como para poder intervenir algún niño con alguna dificultad así que a trabajar más adelante y ahora les voy a presentar una línea tentativa de intervención así que esta les voy a dar dos minutos para que las copien y por qué les voy a dar dos minutos para que las copien los alineamientos para que los copien porque recordemos que si yo solamente se los presento de manera audiovisual va a ser mucho menos efectiva a que si ustedes también con vía táctil los copien en una hoja ¿ya? por eso mientras yo voy hablando vayan copiando esto de acá los alineamientos generales de intervención más adelante vamos a conversar en relación a esto estimado estimada perdón teníamos que siempre lo que hay que trabajar estos recuerden que son alineamientos generales porque la intervención tienen que saber que no son recetas de cocinas eso quiero que les quede claro porque cada niño tiene su particularidad o cada grupo tiene su particularidad pero sí a grandes rasgos ustedes lo que debiesen trabajar es los periodos atencionales ya vimos que la atención es de manera grande cuando les daba el ejemplo de si ustedes se acuerdan de cuántos autos rojos vieron la última vez que anduvieron en micro manejando un auto en bus un colectivo si se dan cuenta ustedes como no estuvieron atentos no mantuvieron la información y por tanto no almacenaron en su memoria el periodo atencional tenemos que pensar que generalmente hasta los 13 años 13-14 años es está relacionado con la edad que tiene el niño por tanto a grande rasgo porque hay algunos que dicen un poquito más un poquito menos se estima que el niño obviamente de 5 años su periodo de atención va a ser de alrededor de 5 minutos y el niño de 13 a 15 años va a ser de 20 minutos más o menos por tanto muchas veces los docentes cuando hacen clases son clases de una hora y media por tanto el niño ya los primeros 20 minutos va a estar agotado o cuando se interviene ya los primeros minutos va a estar el niño full y ya después obviamente va a ir bajando su desempeño y ahí es importante que ustedes cuando hagan las planificaciones traten de poner el objetivo o lo más fuerte lo más complejo al inicio de la clase porque el niño va a estar mucho más atento al inicio que al final asimismo es importante ir haciendo pequeñas pausas de 5 minutos por ejemplo 20 minutos de clase 5 minutos de recreo que pueden ser haciendo buzles rompecabezas eso es a nivel o jugar al bachillerato eso pasa a nivel de 6, 7, 8 13, 14, 15 hasta la edad de la universidad de hecho lo que se plantea es que incluso los científicos con postdoctorado el periodo de atención máximo es de 30 minutos 30, 40 algunos plantean pero principalmente 30 minutos o sea si las personas más capacitadas por así decirlo su periodo de atención máximo de 30 minutos y le pedimos a un niño que esté atento una hora y media por tanto obviamente va a ser mucho menos beneficioso esa clase ¿ya? por eso los contenidos fuertes tienen que estar al comienzo y ustedes separar hacer mil recreos a cada 20 25 minutos ¿ya? y al aumentar el periodo atencional después vamos a ver algunos ejercicios para trabajar la atención nos va a poder permitir que el cerebro permita enfocarse de mejor manera e ir captando la información para poder almacenarla si es importante y poder retenerla momentáneamente y almacenarla si es importante a la vez de que se trabaje la atención es importante mejorar la conciencia fonológica ya vimos que lo que primero se debe abordar en este curso dividimos solamente en dos conciencia silábica y después la conciencia fonémica es importante también potenciar el reconocimiento de afemafonema y la velocidad de denominación recordemos que el reconocimiento de afemafonema es a la letra asignarle el sonido no el nombre y la velocidad de nominación o de denominación es que esta lo haga cada vez más rápido que se puede ir entrenando ¿por qué había que estimular la vía indirecta de la lectura? yo ahora les pregunto a ustedes recuerden que el niño cuando aprende a leer pasa todas tus palabras las que va adquiriendo o lo que va decodificando por vía indirecta que también el sinónimo es subléxica o fonológica o sea va haciendo la transformación grafema fonema y generalmente los niños que presentan o los estudiantes que presentan dificultades para la decodificación grafema fonema tengan algún componente fonológico y por tanto obviamente siempre tienen que estimular la vía indirecta para que cuando se enfrenten a palabras ya comunes esa decodificación sea mucho más amigable después de estimular la vía indirecta hay que estimular la vía directa después les voy a dar algún tips para poder estimularlo o datos rosas y también obviamente es importante incrementar la motivación por aprender porque si el niño quiere aprender porque el de verdad le importa mejorar lo va a hacer de manera mucho más rápida y obviamente la emoción es el pegamento para poder adherir esos aprendizajes ahora vamos a ver algún ejercicio de atención ustedes la idea cuando uno habla de ser creativo es que estos son ejemplos y ustedes los pueden multiplicar por millones a lo que necesiten ¿ya? por ejemplo un ejemplo para que la redundancia les voy a dar a ustedes dos minutos o uno en realidad si están grandes un minuto para que encuentren todos los tres que hay dentro de las letras E desde ahora corriendo el tiempo ya tienen que encontrar vamos a ver si alcanzan a encontrar todos los números tres que hay dentro de las letras E y se acabó el tiempo encontraron las 14 ¿o no? sí ¿sí? ¿ya? sí encontramos las 14 excelente ¿se dan cuenta que al poner el reloj nosotros tratamos de focalizar la atención para intentar hacer la pregunta o la respuesta resolverlo obviamente con la presión del reloj y yo muchas veces me cuelgo de la presión del reloj porque así vamos forzando al niño a que compita pero muchas veces no tenemos con quién competir por tanto el niño si antes en una actividad se demoró cinco minutos y uno le cronometró eso el niño se va desafiando de que lo tiene que hacer más rápido de hecho yo en algunas tareas yo tengo un ranking en mi sala de intervención en donde los niños ellos se van viendo en qué cuál es su progresión en base a ellos mismos a cómo partieron al principio de año y cómo van mejorando pero ellos van compitiendo contra ellos mismos ¿ya? por eso es importante que eso también ellos lo sepan ¿viste? muchas veces me preguntan cómo los vimos cuando se den cuenta cuando están en los videos después muchas veces los chicos se piden escuchar para ver cómo estaban leyendo antes y cómo están escuchando ahora ¿ya? cómo están leyendo ahora ahora quiero que les voy a dar una tarea también para que trabajen atención necesito que tengan todos un lápiz y un papel ¿ya? y después lo que hagan aquí le tienen que tomar una foto y enviármela al WhatsApp acá lo que necesito es que dibujen con la mano que no escriben atentos con la mano que no escriben que dibujen un oso con un sombrero arriba de una pelota tienen 30 segundos desde ahora ya ¿cómo les costó dibujarlo o no? a los que lo hicieron les pregunto ¿o fue fácil hacer un oso con un sombrero arriba de una pelota? ¿les costó o no les costó? terrible ¿cierto? poco complicado pero lo hicimos muy bien después quiero que que me envíen fotos obviamente de cómo está su su oso con el sombrero arriba ahí veo algunas fotos que están llegando ¿quién me la quiere mostrar acá en la pantalla? ahí ¿qué es lo que trabajaron ahí? si se dan cuenta tuvieron que poner mucha atención para poder resolver esta tarea que es relativamente fácil ¿ya? si acá vi que llegó luz y esta tarea muy bien Jenny el dibujo y esta tarea obviamente quedó fea obviamente da lo mismo si queda bonito es fea aquí lo que ustedes están trabajando es netamente periodo atencional muy bien María Eugenia excelente dibujo si se dan cuenta aquí ustedes trabajaron periodo atencional imagínense a muchos niños trabajando esto obviamente va a ser motivante para ellos ¿ya? y por tanto la tarea de atención sostenida al ir trabajándola de esta manera van a ir aumentando el periodo atencional y por tanto cuando presenten o hagan que los niños traten de extrapolar la otra actividad los niños van a estar mucho más atentos ¿ya? lo otro importante que si no se los mencioné se los digo ahora es importante que ustedes trabajen algún juego cognitivo inicial ¿ya? porque el juego cognitivo inicial es como un calentamiento el que hace el futbolista antes de entrar a un partido el juego cognitivo inicial como esto aparte de mejorar el clima al cerebro lo pone alerta para lo que viene después ¿ya? por tanto ustedes al hacer un juego y después dar ese contenido que es entre comillas fácil obviamente a los niños les va a costar o sea a los niños les va a costar mucho menos poder adquirir ese conocimiento como les dije es imposible darle muchos ejemplos porque esto depende de la creatividad de cada uno de ustedes ¿ya? lo que si yo trabajo que me gusta trabajar mucho es la velocidad de procesamiento de la información que lo vamos a ver más adelante una actividad para poder trabajar con ciencia fonológica es utilizando tus manos o dedos debes separar las siguientes palabras en sus sílabas y decir cuántas tienen repítelo una vez obviamente esta es la hoja que tienen ustedes que el niño no tiene que ver las palabras por ejemplo pelo sería pelo o pelo después viene papa feria pies lápiz y esta si se dan cuenta son ejercicios que si a ustedes les cuesta segmentar mentalmente va a ser como su pequeño torpedo por ejemplo margarita margarita o margarita y después me dice cuántas tiene cuatro al niño al principio le va a costar pero después lo va a ir adquiriendo y obviamente el nivel superior sería que margarita diga y que sepa cuántas letras o sonidos de las letras tienes y si uno le dice y de la palabra margarita cómo se llama la letra número tres o cómo es el sonido de la letra número tres sería la rr y esa capacidad que tiene de ir jugando manipulando obviamente las sílabas los fonemas es lo que le va a ir entrenando al niño para poder mejorar de hecho esta actividad yo la trabajo fonológicamente obviamente a nivel de como yo le dije entre los cuatro hasta los cinco años y medio y ya incluso yo en primer año básico sigo trabajando actividades de conciencia fonológica en la sala de clases porque recuerden que es el principal precursor neuropsicológico de la lectura la otra actividad que pudiesen trabajar ustedes es que obviamente tiene que ser en letra en minúscula aquí me equivoqué yo en ponerlo que tengan que decir el sonido de la letra y no el nombre generalmente los que presentan muchas dificultades son los adolescentes o niños que ustedes al tener fichas de esta manera al tener fichas así con corridas de letras y decir al niño que los diga hacia abajo obviamente el niño tiene que decir el sonido y como todo su día estuvo acostumbrado a que el digere el nombre ese proceso va a ser mucho más lento porque lo va a ser más consciente y le debe decir trabajando esto favoreciendo el reconocimiento grafema fonema y la velocidad de denominación ¿ya? de hecho yo lo que trabajo principalmente con powerpoint cuando trabajo en sala de clases o también tengo fichas con las letras con los grafemas y a los chicos se los voy desordenando en el escritorio cuando hacemos terapia individual y obviamente el niño tiene que ir diciendo ¿cómo se llama? la cantidad de no sé 15 o 20 fonemas grafemas perdón los sonidos y yo les voy cronometrando el tiempo quizás en un comienzo el niño se enamoraba me ha tocado dos minutos en decirla y ya después el niño el reconocimiento grafema fonema lo hacen 32 segundos algunos chicos incluso yo siempre compito siempre yo tengo no sé de repente hago yo 3 segundos con 9 y de repente un niño que partió con 40 45 empieza a hacer 5 minutos con 2 5 segundos perdón con 2 décimas por tanto esa ustedes tienen que ser obviamente siempre el modelo positivo porque si ustedes desafían a un estudiante que haga un ejercicio ustedes tienen que ser los mejores para que obviamente si el niño obviamente probablemente hace algo mejor que uno puede que de repente pierda la motivación por tanto si ustedes empiecen a trabajar esto es importante que ustedes sean hábiles reconociendo ¿por qué? porque lo otro que bueno han escuchado siempre el tema del aprender haciendo el niño yo siempre cuando hacemos terapia individual roto el papel de terapeuta y estudiante de repente le toca a él ser el terapeuta y él me tiene que hacer palabras no sé rinoceronte me dice y cuántos sonidos de las letras tiene cómo se llama la letra el sonido de la letra número 8 el sonido de la letra número 4 el sonido de la letra número 12 si la palabra rinoceronte tiene 11 la 12 es para pillar mami y uno tiene que ir jugando de esa manera porque así vemos la destreza que tiene el niño para hacer el proceso de manera interna y también para poder corregir y monitorear un otro y eso ya es un nivel avanzado y estas son actividades que el niño tiene que sí o sí ser hábil en desarrollarlas después obviamente siempre en minúscula que lea sílabas y por qué es importante que lea sílabas hay algo muy característico del idioma español que se llama una lengua transparente que quiere decir que sea una lengua o un idioma transparente es que uno con un par de sílabas puede armar muchas palabras por ejemplo la sílaba pa pe la sílaba lo la sílaba ta uno puede armar la palabra pelota lota palo se dan cuenta que con un par de sílabas uno puede armar muchas palabras y esto es algo que en otros idiomas no se da por tanto es una ventaja que sea un idioma transparente el español por eso cuando trabajamos los sonidos de los fonemas también es importante ir trabajando el tema de las sílabas después viene la lectura de pseudopalabras las pseudopalabras son palabras inventadas y al hacer leer al niño pseudopalabras qué vía de la lectura estamos estimulando la vía indirecta o la vía directa ¿les pregunto a ustedes? Ruth, creo que dejaste el micrófono abierto la vía indirecta o la vía fonológica ¿cierto? sí así es y ahora les voy a mostrar ciertas palabras pseudopalabras y quiero que las lean lo más rápido posible ¿ya? estén atentos después les voy a explicar algo atentos lean la palabra que aparece ahí siguiente siguiente ¿les costó leer esas palabras o no? ¿o no les costó tanto? sí un poco ¿les costó un poco ¿cierto? sí costó miren yo les quiero compartir que estas son palabras que yo hago con los niños en primer año básico ¿ya? obviamente cuando estábamos no estábamos en pandemia pero sí en primer año básico los niños ya en segundo semestre empezamos a trabajar de esta manera para que empiecen a potenciar su reconocimiento de la femafonema y a identificar los sonidos de las palabras hacer esa transformación para que cuando lleguen estructuras más habituales más transparentes el niño ya tenga entrenada esa habilidad por eso es importante trabajar la vía indirecta y después la vía directa ¿ya? y eso yo lo hago con niños de primer año básico y obviamente después más adelante si el niño tiene dificultades a los 15 a los 12 a los 9 a los 20 años hacemos el ejercicio de la misma manera estimados ¿ya? tenemos que pensar que estos precursores de la lectura o la vía directa o la vía indirecta es algo que es transversal para todos por tanto si una persona tiene eso descendido hay que trabajarlo en independencia y ahora hay ciertas palabras normales o verdaderas cuando se trabajan con estas palabras verdaderas ¿qué vía estamos estimulando? ¿qué vía estamos trabajando con las palabras verdaderas? la rápida la vía rápida o la vía directa ¿cierto? así que atentos con estas palabras desde ahora ya tienen que leerlas ¿se dieron cuenta que fue relativamente fácil decodificarlas una porque eran cortas y otra porque son palabras comunes de hecho hay un estudio que se hizo acá en Chile que se llama que hizo Sadovsky con otra persona más que un lingüista que es con las palabras más habituales de los textos del español de Chile ¿ya? que también si quieren se los dejo en donde yo cuando hago mis terapias de intervención o cuando trabajamos vía directa yo saco voy trabajando en orden de aparición de las palabras más frecuentes a las menos frecuentes ¿ya? no es que elija palabras al azar para poder trabajar por tanto obviamente si el niño estas palabras que hay cierta hay gran cantidad de frecuencia en los textos del español obviamente cuando ya los vean en un texto como va a estar entrenada esta habilidad va a ser más fácil que lo decodifiquen y que lo reconozca de manera completa ¿ya? ese se llama LeafCast y obviamente igual si quieren se los envío después cuando terminemos el curso con material complementario no sé cuántas miles de palabras son que juntó en orden de frecuencia de aparición el aspecto de español de Chile obviamente es importante que cada uno tenga sus contextos pero si pudiese ser una herramienta valiosa para que ustedes también incorporen en sus clases ¿ya? sea intervención individual o a nivel grupal porque yo esto igual después lo trabajo a nivel de sala cuando trabajamos vía directa se dan cuenta que hay mucha información que probablemente desconocían y si se dan cuenta esa información que si yo se las hubiese presentado sin el dominio teórico que ahora tienen hubiesen sonado un poco extraños ¿cierto? por eso es importante que se trabaje con investigaciones ¿ya? y ahora vienen las famosas autopreguntas ¿alguien ha escuchado hablar de las autopreguntas? si voy a enviar toda la información así que no se preocupen ¿alguien ha oído hablar de las autopreguntas? ¿saben para qué sirven? ¿alguien las ha utilizado alguna vez? no en la lectura en el proceso de lectura no conozco ya miren porque es importante lo que les voy a decir ahora y que lo tienes que aplicar a nivel transversal de todos los estudiantes las autopreguntas que aparecen acá las autopreguntas es una de un meta análisis que los meta análisis son los estudios que tienen mayor evidencia científica que se hizo en español las autopreguntas que es que el niño lea un texto haga la pregunta haga las alternativas ¿ya? es una de las mejores estrategias para trabajar comprensión lectora o sea ustedes al trabajar el tema de las autopreguntas van trabajando la comprensión lectora con una estrategia que de verdad tiene efectividad yo aparte de trabajar los precursores de pre-kínder a primer año básico trabajo comprensión lectora estrategia desde segundo a cuarto año básico o segundo a cuarto de primaria y tengo que cuando el niño yo le entrego un texto en el segundo año básico y el niño tiene que solamente hacerle la pregunta y la respuesta y más adelante vamos incorporando las alternativas de hecho la gracia es que muchos estudiantes tienen empiezan a adquirir las autopreguntas obviamente y empiezan a pensar entre comillas como el docente y ya los cursos tercero cuarto año básico si uno hiciera una prueba con las preguntas que hacen los estudiantes con los textos muchas veces no se diferencia si sería si le hizo un niño o le hizo un adulto y esta es una de las mejores estrategias para mejorar comprensión lectora así que esto cada vez que hagan una prueba o cada vez que hagan o envíen una guía de trabajo tienen que poner una o dos autopreguntas en base al contenido que están trabajando así que si no lo sabían esto es un arma poderosísima para trabajar comprensión lectora y no se les puede olvidar hemos hecho pero no con ese nombre si he aplicado pero no lo sabían ¿dónde así hijita? la idea obviamente ahora que lo empiecen a aplicar pero que lo apliquen obviamente de manera sistemática o sea siempre porque generalmente los docentes cuando uno les planta esta si le hemos hecho con otro nombre en ocasiones la hago pero ahora no tienen que siempre cuando envíen una guía tienen que poner la autopregunta porque ahí pasamos del aprendizaje pasivo que el niño hace a algo más activo el niño tiene que entender el texto para elaborar una pregunta y para elaborar las alternativas entre las que tiene que estar una correcta y el resto incorrectas ¿ya? así que esto no se los puede olvidar y tienen que aplicarlo siempre de aquí en adelante ¿ya? lo otro que les quería compartir es el tema del resumen al igual que el anterior el resumen es lo más clásico que se ocupa para trabajar comprensión lectora o para que los niños traten de entender un tema y obviamente el resumen con las autopreguntas sirve para poder trabajar el tema de comprensión lectora y hay evidencia científica fuerte que avala el uso tanto del resumen como de las autopreguntas de hecho yo la guía de trabajo cuando trabajo en segundo a cuarto les paso un texto tienen que hacer las autopreguntas tienen que hacer el resumen y abajo trabajamos alguna habilidad de fluidez escrita que escriben la mayor cantidad de palabras de una categoría o que empiecen con una letra o cuando son chicos en el segundo año básico que dibujen de qué se trataba el texto porque obviamente si empiezan a dibujar de qué se trataba también vamos estimulando la comprensión lectora creo que Marco tiene el micrófono abierto Carlos ¿estás por ahí o no? para poder cerrar los micrófonos no hay lo cerró marco gracias no sé ya cerraron los micrófonos muchas gracias continuando entonces si bien el objetivo era lectura sí o sí es importante que también conozcan estas estrategias que son estrategias activas las autopreguntas y los resúmenes para que apliquen a las actividades que envían y hacen con sus niños de hecho yo también recomiendo que si se trabaja las autopreguntas en la evaluación o en la prueba que lleva nota igual incorporen una pregunta aunque tenga un punto porque es igual vamos a ir motivando al estudiante para que siga con esta estrategia ¿ya? y también los chicos en ocasiones incluso lo que podrían hacer es hacer un banco de preguntas en donde a los niños se les entrega un contenido y el curso tiene que elaborar cada niño tiene que elaborar una autopregunta con las respuestas y después se las comparte entre los compañeros entonces la profesora va a decir yo de las autopreguntas que ustedes hicieron voy a tomar tres y las voy a incorporar en la materia y obviamente los niños van a tratar de aprenderse esas preguntas y también al hacer las preguntas que ellos también van a ir trabajando manipulando la información y también van a ir leyendo y van a ir trabajando lo que cuesta muchas veces que los niños estudien ¿ya? hay una estrategia que es se las planteo obviamente ustedes la pueden incorporar o no pero trabajar las autopreguntas y el resumen es muy tiene muy fuerte evidencia para mejorar la comprensión lectora así que no se los puede olvidar entonces nuevamente con la nueva presentación que vimos una organización general tentativa ajustadas obviamente a las dificultades encontradas se acuerdan que antes fue muy general y alguien me pidió algo más específico acá tenemos algo más específico habría que trabajar la atención sostenida la conciencia silábica la conciencia fonémica reconocimiento grafema fonema y velocidad de denominación lectura de sílabas lectura de pseudopalabias eso se puede intercalar lectura de palabras verdaderas lectura de textos y mediante autopreguntas y resúmenes abordar comprensión lectora el que me pidió o la que me pidió un esquema general aquí tienen el esquema general que ustedes pudiesen trabajar y también eso también les va a dar como lineamientos de cómo se encontrarían los precursores de la lectura y también para poder trabajar desde un punto de vista de prevención o de ya propiamente tal intervención si encontraron o pesquisaron alguna dificultad esta sería la organización general tentativa obviamente que hay otras habilidades que se deben trabajar y también se debe ajustar cada plan a cada niño eso es importante cuando se trabaja cada plan tiene que ir ajustado pero de manera genérica esto es lo que debiesen trabajar incluso antes de las sílabas trabajar pseudopalabras ¿ya? así que muy bien estimados ¿les parece bien este plan tentativo ahora que lo leen atención sostenida conciencia silábica conciencia fonémica reconocimiento de la fema fonema velocidad de denominación lectura de sílabas de pseudopalabras de palabras verdaderas de textos y las autopreguntas y razones para la comprensión lectora en base a todo lo que hemos visto hasta este punto ¿les hace sentido esta planificación? perfecto ¿sí? excelente por tanto sí por tanto aquí ya tienen algo para poder trabajar y un orden para que tengan relativamente fácil en orden mental obviamente aunque este les presento de manera general cada niño es un mundo aparte por tanto tienen que evaluarlo lo mejor posible y ojalá el trabajo en equipo ahora vamos a ver algo que siempre les planteo porque es importante todo lo anterior acá vamos a ver el caso de una niña que yo le dije que escribiera esto yo le dicté de manera oral Juanito se escondió debajo de la cama para que no lo pillara su mamá y la niña escribió Guatito se escondió de bogo de lo como porque no lo picharon ¿cuántos años creen que tiene esta niña? yo le dije Juanito se escondió debajo de la cama para que no lo pillara su mamá ¿cuántos años y la niña escribió eso? se lo dije a manera oral y la niña escribió eso ¿cuántos años creen que tiene la niña? 6 años 3 años me dicen por acá 6 también 7 4 bueno en realidad uno espera que el niño escribe desde los 6 años hacia arriba es importante eso la niña tenía 11 años e iba en 6 año básico o 6 de primaria y probablemente cuando dije esa edad a los que trabajan en la escuela se les va a venir a la cabeza muchos niños que escriben de esa manera ¿ya? a la niña le dije Juanito se escondió debajo de la cama para que no lo pillara su mamá y la niña escribió casi obviamente se tenía muchas dificultades para escribir las vocales prácticamente ni las conocía al mes de intervención nuestra amiga se encontraba así Juanito se escondió de bojo de la coma para que su mamá no lo picharan si se dan cuenta ya cada vez incorporaba más el tema de las sílabas perdón las vocales y cada vez iba mejorando también un poco la escritura y a los dos meses de intervención nuestra amiga se encontraba así Juanito se escondió debajo de la cama para que su mamá no lo pillara si se dan cuenta yo a la niña no le hice caligrafía ni por si acaso tampoco le pedí que escribiera fue igual de manera oral y obviamente la niña al pasar este tiempo y obviamente uno al trabajar aquellas habilidades que tenía descendida su cerebro se reestructuró recuerda la neuroplasticidad y ella tuvo las herramientas para poder escribir así y obviamente la niña se dio cuenta que el escribir así se iba monitoreando de mejor manera y escribía más bonito de hecho obviamente la niña después de esto mejoró también su promedio mejoró su autoestima y me decía recuerden que allá en Chile nos dicen tíos tíos yo antes cuando escribía en mis cuadernos no me entendía pero ahora sí me entiendo y por tanto puedo estudiar con sus cuadernos estamos hablando de una niña casi pre-adolescente y obviamente eso se debe al trabajo constante de ella que replicaba sistemáticamente la actividad en su casa más la intervención que hicimos propiamente tal de manera semanal más el apoyo de la familia y si se dan cuenta esta fue una mejora en dos meses de intervención por eso es importante que las personas que trabajan como equipos sean capaces de poder intervenir y poder detectar qué proceso eso se encontraría a la base de ese hendío ¿ya? maravilloso el avance ¿o no? Es aquí en una pregunta cuando tú nos dices de las estrategias de intervención ¿estas tienen el objetivo de ir a la zona del cerebro que presumimos o que ya sabemos que no está funcionando entonces? Así es Rosa tú nos lo podría haber dicho yo de mejor manera lo que uno busca desde manera externa es poder modificar de manera interna el funcionamiento de las zonas cerebrales para que puedan tanto potenciarse o buscar aliados alrededor para poder suplir esa dificultad ¿ya? por eso como decía Rosa lo que uno busca de manera externa es poder modificar algo de manera interna para que nos facilite esta labor ¿ya? y este es un ejemplo claro que es el que siempre me gusta mostrar este ejemplo porque grafica muy bien lo que uno puede lograr con la intervención esto si bien se dan cuenta desde el año 2013 con la intervención a conciencia y específica con una buena evaluación ustedes pueden hacer maravillas con los estudiantes ¿ya? por eso también les quise compartir esto lo otro que les voy a compartir perdón Ezequiel entonces yo te digo por experiencia lo que nosotros erróneamente hemos estado haciendo es que hemos adivinado que tiene o hemos pensado que tiene la disidencia sin saber cuál es y hemos buscado por allí alguna información este ejercicio es y lo hemos hecho ese ejercicio sin saber sin tener este conocimiento así es o sea ahora la idea es que apliquen los conocimientos que han adquirido y van a seguir incrementando imagino ya cuando terminaron el curso la motivación intrínseca de cada uno y se van a ir dando cuenta que quizás hay muchas estrategias que ocupaban que la intervención era por acá arriba en la pirámide de la lectura en la pirámide en la parte de arriba pero tampoco su intervención quizás no atacaba a los precursores que era la base como cualquier cosa en la vida si uno no tiene buenos cimientos van a andar siempre con dificultades por tanto hay que trabajar la invitación siempre es trabajar los cimientos ¿ya? así que muy bien Rosa y me encanta que estén todos atentos ahora les voy a mostrar algo que se los voy a enviar obviamente como material complementario estas son dos publicaciones científicas que son casos clínicos que yo hice que es propuesta un programa de intervención neuropsicológica en un adolescente con dificultades en el proceso lector que este era un chico que si no me equivoco fueron 4, 5, 6 meses de intervención en donde se trabajaba una vez a la semana pero el niño replicaba todas las veces en su casa la ejercitación y el niño mejoró casi el 50% de su velocidad lectora en un par de meses versus 8 versus si no me equivoco eran 7 u 8 años de educación formal ¿ya? por tanto el niño en un par de meses pudo aumentar un 50% lo que había adquirido en un plazo de 7 u 8 años y el caso anterior el caso siguiente es una niña de 9 años que se hizo un programa de 4 sesiones un programa rígido en donde se trabajaban 4 sesiones semanales por 4 semanas y la niña al terminar se evaluó velocidad lectora y los parámetros que vimos el día jueves y leía mejoró en un mes de intervención intensa 51,1% de su velocidad lectora versus lo que había adquirido durante 4 años y si le sumamos la educación preescolar durante 6 años ¿ya? por eso el trabajar de manera concienzuda y sabiendo por qué estoy trabajando nos va a servir de manera gigante y estos dos artículos a ustedes también se los voy a dejar como material para que los puedan leer y vean qué es lo que yo trabajé y los periodos que yo trabajé bueno ¿les parece bien o no les parece bien? excelente creo que una de las debilidades más más graves en mi país es que se ha dejado bastante de lado la la fundamentación científica para el quehacer educativo y entonces nos dicen hagan así o pongan hasta así y no sabemos ni cómo ni por qué y aquí yo sí he peleado duro en qué hay que tener una fundamentación para lo que hay que hacer exactamente y si bien estos son estudios de casos que son estudios que son de los primeros que se realizan obviamente hay estas investigaciones han sido realizadas de manera obviamente ocupando la mejor evidencia disponible para poder trabajar trastornos de lectura ¿ya? y también hay un marco teórico al principio de cada artículo científico y también hay la idea es que también busquen otra información para poder complementar recuerden que estos son netamente guías que ustedes pueden utilizar obviamente pero la idea es que también ustedes hagan su propia investigación y puedan complementar lo que les voy a ir dejando preguntan ¿cuál es el periodo para poder trabajar? lo que si no me equivoco para poder producir modificaciones a nivel cerebral en el tema de la lectura se requiere un mínimo de 4 a 5 sesiones semanales y el tiempo exacto de cuántas semanas no lo recuerdo ahora pero después te lo puedo corroborar ¿ya? pero si se pide que el niño trabaje de 4 a 5 sesiones semanales pero si no lo pueden hacer de manera ustedes guiándola si ustedes tienen el rol de coterapeuta aquí la familia cumple un rol fundamental obviamente si ustedes dan una tarea o una emisión una vez a la semana y los otros días el niño practica en su casa con supervisión de un adulto o si el niño es más grande o es un adulto propiamente tal lo hace de manera consciente y lo va registrando y si igual pudiese contar adecuándonos al contexto latinoamericano como intervención ¿ya? o sea si queremos ver efectividad es importante que se realicen desde 4 a 5 sesiones a la semana para poder evaluar la idea para poder evaluar efectividad de intervención en lectura siempre se recomienda la velocidad lectora que es el mayor indicador de éxito terapéutico trabajando en lectura la velocidad lectora por tanto si no tienen un instrumento al evaluar por ejemplo la velocidad lectora y el dominio lector que vimos en la sesión pasada ustedes van a tener parámetros cuantitativos y cualitativos para ver la efectividad de su intervención ¿ya? pero eso aparece como marco trico de estas publicaciones y lo pueden consultar y también en el mismo artículo en los mismos artículos aparecen también las referencias bibliográficas que yo utilicé por tanto si les llama la atención algo pueden ir a la referencia y ustedes buscar ese artículo que les llama la atención ¿ya? pero muy buenas sus preguntas ahora este es un programa que yo le tengo mucho cariño que llevo 6 o 7 años trabajando ya con él y es el programa de estimulación de habilidades psicolingüísticas y este programa de estimulación de habilidades psicolingüísticas es un programa que yo trabajo prekinder kinder y primero en donde trabajamos ciertos precursores neuropsicológicos de la lectura para poder hacer un trabajo preventivo si algún niño presenta alguna dificultad o también para potenciar aquellos niños que vienen bien el objetivo es el objetivo general es generar destrezas tanto cognitivas como lingüísticas que permitan afrontar de mejor de mejor manera el proceso lector la población objetivo son estudiantes de transición 1 o pkinder kinder y primer año básico la modalidad de frecuencia es el programa se desarrolla con todo el grupo curso una vez por semana pero lo positivo es que los docentes también replican ciertas actividades a lo largo de la semana de lo que se va trabajando ¿ya? recuerden que las preguntas vamos a ir abordándolas al final y la justificación de este programa estimulación de habilidades psicolingüísticas es que la literatura científica refiere que para instalar de buena manera el proceso lector es necesaria la adquisición de habilidades previas antes de la educación formal el rol preventivo en la interrogación también de un programa nos permite poder trabajar con todos los estudiantes donde muchas veces tenemos la sospecha o no tenemos la sospecha de que pudiese desarrollar un trastorno lector más adelante asimismo al trabajar niños con sospecha vamos quizás el niño va probablemente a presentar algún problema de lectura pero al trabajar los precursores esta manifestación va a ser mucho menos y este es el artículo científico que también se los voy a dejar que es el programa de estimulación de habilidades psicolingüísticas y velocidad lectora en segundo año de primaria un estudio piloto en donde este artículo igual se los voy a dejar donde qué fue lo que trabajé cómo lo trabajé y donde se demostraba que aquel estudiante que había seguido que había empezado el programa estimulación leía en promedio 15 palabras más por minuto que aquel estudiante que no y quizás alguno no puede ser muy significativo pero si consideramos media hora a la semana el niño leía muchas cientos y hasta miles de palabras de manera superior a aquel niño que no consideró el programa completo ¿ya? por tanto si pensamos en intervenciones que nos puedan servir a trabajar de manera preventiva esta es una habilidad que sí o sí debemos trabajar y por ejemplo miren el programa lo que evidenciaba era que el niño leía en promedio 15 palabras más por minuto que aquel niño que no recibió el programa completo quizás para algunos no puede ser tanto pero si esto lo llevamos a una hora de lectura aquel estudiante que leía o que recibió el programa completo leía 900 palabras más por hora que aquel niño que no lo recibió y si esto lo multiplicamos por una hora diaria durante un mes tenemos que aquel estudiante que recibió el programa completo leyendo una hora diaria versus aquel niño que no leyó que no recibió el programa completo leía en promedio 27.000 palabras más por minuto o sea más en el sentido del mes completo por tanto si uno empieza a cuantificar la efectividad de un programa preventivo y también de un programa de estimulación vemos que tiene muchos buenos resultados la estructura de las sesiones era ejercicio cognitivo inicial y ya vimos ejemplos y vamos a ver más adelante también ejemplos trabajo en la conciencia fonológica de acuerdo al nivel denominación de elementos la imaginación que es la caja mágica cuando vimos el segundo día la segunda clase vimos que la imaginación era considerada por un autor bravo como uno de los precursores de la lectura o el sustento cognitivo psicolingüístico para que un niño pudiese leer y la caja mágica es algo tan simple en donde cada niño nos sentamos en semicírculo a nivel preescolar y vamos sacando cosas por ejemplo voy a sacar algo abajo de mi silla y sacamos no sé un animal les digo yo y empiezo a dar características y los niños tienen que decirme de qué animal le estábamos buscando o qué animal sacamos le hacemos cariño después buscamos la comida del animal y así vamos jugando la imaginación y después obviamente siempre se finaliza con un cuento y el cuento para trabajar las habilidades tanto cognitivas como lingüísticas y pensando también que el cuento nos sirve para aumentar el vocabulario y ya vimos la sesión pasada que el vocabulario cumple un rol fundamental para trabajar el lenguaje oral primero comprensivo y después expresivo ¿ya? lo otro recuerden siempre formato cerrado y formato abierto a las preguntas formato cerrado es cuando presentamos las alternativas la historia hablaba de un perro o de un pato y en formato abierto de qué hablaba la historia al comienzo a los cuatro años tienen que ser sí o sí o de cuatro hacia abajo en formato cerrado el resultado del programa estimulación es que en segundo año básico los estudiantes que habían recibido la intervención desde prekinder o transición 1 leían en promedio 14,69 palabras más por minuto que aquellos que no que si lo trasladamos a una hora recuerden que eran 900 palabras más y a una hora por un mes eran 27.000 palabras más que el niño que recibía o sea que recibió el programa de estimulación versus aquel que no recibió de manera completa asimismo el 31% de la muestra 31,8% de la muestra fue categorizada en los estándares más altos de la lectura versus aquel grupo que el grupo que no recibió el programa completo no alcanzó este nivel ¿se acuerdan de los niveles de velocidad lectora que habían en Chile? los niños que estuvieron en la muestra o que recibieron el programa completo eran categorizados en la categoría alta y muy alta velocidad lectora versus los otros chicos del otro grupo que no fueron clasificados de esta manera ¿ya? por tanto trabajar de manera preventiva tiene muy buenos frutos en lo que les estoy mostrando obviamente ahora y así como también si hay un trastorno de la lectura instaurado trabajar desde los precursores de la lectura trae muy buenos dividendos por tanto sí o sí tiene que ir el trabajo coordinado con los niveles primarios y principalmente los iniciales o preescolares ahora vienen recomendaciones generales continuando con las recomendaciones que era el objetivo de esta cuarta clase que ustedes obviamente se guarden con esto juego cognitivo inicial el clásico jugar al teléfono me imagino que ahí igual los juegan en Bolivia y en Ecuador que los niños se ponen en un semicírculo o cada uno en su puesto y uno le dice una palabra en el oído y la idea es que vaya pasando por los estudiantes y que llegue al último y el último le dice al profesor o al docente cuál fue la palabra que fue dicha al comienzo y obviamente con eso trabajamos la atención trabajamos el trabajo en equipo trabajamos la memoria trabajamos la inhibición porque hay muchos niños que se van a dar cuenta y cuando quieran van a tratar de van a tener que controlar de no gritar la palabra que el profesor dijo para no hacer perder a su equipo y eso igual se trabaja mucho procesos cognitivos jugando el típico Simón dice Simón dice levanta una mano Simón dice ráscate la guata la guata o la panza como le dicen por allá Simón dice tócate la cabeza o tócate la oreja las tareas de control inhibitorio que por ejemplo ustedes le pueden decir cuando diga uno ustedes aplauden dos veces uno uno y cuando diga dos ustedes aplauden una vez dos dos y después ustedes pueden ir jugando y pueden decir tres y obviamente como está uno ni dos sino que tres hay muchos niños que no se van a controlar y obviamente al no controlarse van a equivocarse van a hacer perder el equipo la idea es que estén concentrados las secuencias rítmicas es que si yo por ejemplo puedo golpear así y los niños que me sigan con y que ir trabajando más complejo más simple y obviamente aquí también se apela al la creatividad individual de cada docente o de cada terapeuta son actividades juegos que probablemente muchas veces ustedes lo realizan pero ahora es importante que tienen que realizarlo siempre cuando hagan iniciar una clase o alguna intervención porque esto les va a servir de calentamiento para la actividad que vienen más adelante ¿ya? y ahora la idea es que lo que ustedes hagan desde de manera de intervención o desde manera juego como en este caso sepan que hay un correlato cognitivo y sepan de por qué lo están haciendo no es hacerlo solamente por jugar que está bien pero aparte de jugar hay ciertos componentes que ustedes están buscando trabajar con esa actividad y eso también les quiero compartir de ir modificando ese pensamiento denominación de elementos como ya les adelanté la clase pasada decir rápidamente el nombre de los compañeros que ustedes pueden poner un estudiante acá adelante y esos dos compañeros en una fila y el niño tiene que decir rápidamente el nombre de todos sus compañeros y aquí vamos trabajando la búsqueda de información almacenada y que la haga de manera rápida que eso también es vital para cuando el niño lea en una diapositiva presentación de diapositivas poner diferentes tipos de imágenes en que los niños deberán no mirar rápidamente similar a la anterior pero ahora con imágenes pueden ser con una categoría por ejemplo animales y después van mezclando muchas categorías porque si vamos afinando el reconocimiento y la identificación y la evocación de conocimientos que están almacenados así como también es importante decir rápidamente el sonido de las letras recuerden denominación 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 y también relacionado con esto está el tema de la lectura de pseudopalabras que también les pueden cronometrar el tiempo lectura de palabras verdaderas lectura de oraciones y después obviamente de textos por tanto hasta acá obviamente son recomendaciones que es importante que las implementen ahora ya tienen el contexto o la relación anatómica cerebral y también para qué sirven desde un punto de vista funcional y ahora les voy a presentar lo que muchos probablemente también esperaban que trabajar en los diferentes niveles escolares ¿ya? a nivel preescolar transición 1 o prekinder se debe trabajar fuertemente la conciencia fonológica conciencia fonológica específicamente la conciencia silaica en donde primer semestre trabajar segmentación y contar la cantidad de sílabas en grados ascendentes por ejemplo mamá mamá ¿cuántas sílabas tiene? dos y después con tres sílabas cuatro sílabas cinco sílabas la idea es que primero segmento y después vaya contando y el segundo semestre trabajar la segmentación eso nunca dejar de trabajarla pero también que identifique la sílaba cómo se llama la sílaba que está al comienzo y cómo se llama la sílaba que está al final ¿cómo lo trabajo yo para enseñar a los niños que por ejemplo la primera sílaba de las palabras el aplauso va arriba por ejemplo decimos mariposa mariposa y después obviamente la última sílaba va al final mariposa perdón va abajo por tanto uno de manera gráfica estimulando vías de entrada distintas les vamos enseñando que el aplauso que está arriba tiene un nombre y ese nombre va a ser la sílaba que quizás el tío la tía o el profesor o la profesora me está preguntando a nivel transición dos o kinder se debe trabajar la conciencia fonémica recuerden que los fonemas son los sonidos de las letras primer semestre repasar los contenidos del año anterior y agregar segmentación fonémica ¿qué quiere decir segmentación fonémica? el m-a-m-a y hagan como o recuerden lo que yo les decía que trabajaba que aparte de ir trabajando las letras de manera visual de manera auditiva yo trabajaba con lengua de señas la a la e la i la o la u la m- aunque la m- se hace así pero no importa la m- la puk y la t y después armando ciertas sílabas porque así el niño recuerde las vías de entrada de la información al tener la representación auditiva visual y táctil es mucho más fácil que adquieran al conocimiento que accedan perdón al conocimiento almacenado segundo semestre es importante trabajar la segmentación y el reconocimiento fonemas se debe seguir trabajando la segmentación eso nunca dejar de trabajarlo pero ahora añadirle el reconocimiento principalmente de fonema inicial y final primer año básico es importante esto también continuar trabajando con los precursores neuropsicológicos de la lectura principalmente fonología el conocimiento del alfabeto los sonidos de las letras y velocidad de denominación como ya les mencioné antes atención si a los primeros tres meses presentan dificultades en la lectura en primer año básico porque quiere decir que hay algo en la base que hay que trabajar Marco volviste a abrir el micrófono por favor gracias es importante también que se trabaje la lectura de pseudopalabras para poder trabajar la vía subléxica o indirecta de la lectura que es que tienen recuerden siempre un alto componente fonológico y la fonología si bien es pilar fundamental para poder trabajar la lectura la fonología se termina de desarrollar con la lectura propiamente tal es importante que se trabajen también los cuentos pero el cuento con un objetivo cognitivo en donde lo que se busca es que el estudiante se mantenga atento lo entienda y aumente su vocabulario debe ser siempre distinto ya que se debe esforzar lo anterior que esté atento que vaya guardando información para poder preguntarle en un principio solamente imágenes obviamente cuando no leen y cuando leen obviamente hacerlo leer y la idea es que sean llamativos para los estudiantes y acá hay algo muchas veces tenemos ciertos algunas conversaciones con algunos docentes de distintas partes porque yo por ejemplo en ocasiones cuando trabajo comprensión lectora a los chicos les pongo textos de youtubers que los chicos conoce una gran cantidad y uno ni siquiera los conoce y eso los motiva a ellos para poder leer y si el niño cumple lo objetivo de poder comprender el texto de poder hacer sus autopreguntas y hacer el resumen nos tenemos que dar por pagados porque trabajamos en la comprensión lectora y después obviamente la idea es que este conocimiento lo pueda traspasar a los conocimientos académicos esta es una carta de editor que también hice que habla del cuento como herramienta de intervención donde explico los de manera genérica obviamente bien general los beneficios de poder trabajar el cuento como herramienta terapéutica si quieren también les puedo dejar este artículo para que lo puedan leer es importante también que se trabaje las tareas de fluidez léxica escrita las tareas de fluidez léxica escrita es que ustedes por ejemplo les dicen a los estudiantes tienen 5 minutos para escribir la mayor cantidad de animales que conozcan y empiezan los niños a escribir en 5 minutos la mayor cantidad de palabras que empiecen con una letra específica de distintas categorías y ahí ustedes tienen que ir jugando porque nos permite potenciar las funciones ejecutivas atención sostenida inhibición automonitoreo fluidez y velocidad de procesamiento de la información entre otros procesos aparte del conocimiento de lenguaje oral sirve también para trabajar el acceso rápido al léxico al vocabulario que está almacenado en niños pequeños se puede comenzar con dibujos y luego escritura en cursos posteriores yo a los chicos de prekinder y kinder kinder principalmente de 5 años les digo que tienen 5 minutos o cuando están aprendiendo a escribir en el primer semestre de primer año básico 5 minutos para que dibujen todos los animales que conozcan y el niño tiene que dibujar obviamente y la idea es que si ustedes hacen esto de manera metódica se van a ir dando cuenta que el niño antes dibujaba no sé 4 objetos en 5 minutos y ahora está dibujando 10 o 12 eso que quiere decir que el niño está mejorando más que aumentar el vocabulario probablemente lo que está pasando es que el niño está siendo más eficiente en la búsqueda de información y en la vocación de la misma por eso es muy importante que se trabaje esto y ustedes pueden hacer una tabla de esta manera y le ponen arriba la actividad y el niño tiene que escribir lo de esta manera y después entre los mismos estudiantes se pueden ir corrigiendo o si uno hace un taller propiamente tal después uno los puede ir consignando lo otro que es importante la lectura de palabras verdaderas utilizar el leaf catch que yo se los voy a dejar también que la lista de frecuencias de palabras del castellano de Chile es una lista con miles de palabras ordenadas de acuerdo a su frecuencia de aparición en los textos escritos principalmente de prensa el objetivo de utilizar esta lista es aumentar la memoria y el reconocimiento visual de las palabras para que cuando el niño las vea las decodifique de manera más rápida por tanto con las pseudopalabras trabajamos la vía indirecta la vía fonológica y con el leaf catch trabajamos las palabras para ir dotando nuestra memoria visual e ir potenciando la vía directa de la lectura por ejemplo el DQNI que ya lo vimos el mismo tema se lo reitero de las autopreguntas y el tema del resumen para poder trabajar comprensión lectora se lo reitero para que no se les olvide y recomendaciones también para educación básica y media el resto de los niveles que también puede ser implementado en educación superior tenemos que la utilización de confección de autopreguntas y resúmenes favorece la comprensión lectora y eso no se los puede olvidar nunca también aumentar los espacios entre las letras que quiere decir esto que si las letras están así ir separándolas las letras a 1,2 mejoraría la velocidad lectora en personas que presentan dificultades lectoras y esta sería una adaptación o adecuación significativa después vamos a andar en esto y les voy a explicar cómo se hace lo otro importante nunca dejar de escribir a mano ya que el escribir a mano nos recluta muchas más áreas cerebrales y por tanto nos permite guardar de mejor manera la información el juego cognitivo inicial como ya lo vimos nos sirve como preparación cognitiva previa y para mejorar el ambiente en el aula y utilizar palabras con minúsculas ya que las minúsculas cuando uno comienza la enseñanza de la lectura tienen mucho más relieves y es mucho más fácil que el niño las reconozca cuando hablamos de la separación de las letras en la palabra vemos que en la segunda hilera está como se encuentra la palabra sin intervención o sea las letras de manera habitual que lanza el Word atrás si le descontamos 0,5 después aumentando 0,5 el espacio a 1 y el espacio a 1,5 si se dan cuenta las letras se van desplazando en las palabras y esto tiene un componente importante porque aquellos estudiantes que presentan dificultades en la lectura al hacer solamente esto va a producir algo en su cerebro el procesamiento perceptual del análisis visual de la palabra va a ser que permita fijarlo de otra manera y aumente la velocidad lectora y aquellos niños que no presentan dificultades en la lectura no se produce diferencias significativas y que no les afectaría por tanto al aumentar el espaciado de las letras en las palabras o en las guías o en las pruebas que ustedes trabajan va a ser una adaptación o adecuación depende del autor el concepto y el año realmente significativa para el estudiante ¿y cómo se hace esto? esto yo se lo voy a dejar obviamente en la clase y ustedes lo van a poder revisar después seleccionan todo el documento que quieren modificar y después botón derecho y se van a donde dice fuente después en fuente se van a avanzado y en espaciado ponen 1,2 y eso que es lo que permite que el niño obviamente se separen las letras de las palabras y que al niño se le facilite el reconocimiento y la lectura de la misma y estimados y estimadas eso sería todo por el día de hoy así que encantado de conocerlos han sido maravillosos como grupo y espero de todo corazón que estas herramientas que han sido trabajando han sido trabajadas en estos cuatro años cuatro años ¿ven? en estos cuatro días sean enriquecedoras para su ejercicio profesional así que ahora queda el micrófono abierto si tienen algún comentario o alguna duda buenas noches ese que el grupo muchas gracias cuando le escuchaba sobre estimular por ejemplo con las lecturas también desde youtube los cuentos desde youtube ya tenía una idea de pregunta cuánto colaboran ayudan o son tal vez perjudiciales en general los medios de comunicación por ejemplo los niños de ahora ven mucha televisión y leen poco en casa tienen poco ejemplo de ver a la familia leyendo y más muchos medios tecnológicos y también desde pequeñitos ya manejan no saben todavía leer escribir pero manejan muy bien las habilidades para las tecnologías un tablet un celular estar viendo youtube o videos no necesariamente de estimulación del lenguaje ayuda o no o perjudica y desde qué edad es bueno se puede dejar más o menos así esta es la idea si gracias por tu pregunta si mal no recuerdo la recomendación de la academia de estados unidos de pediatría era que los niños de dos años no tenían que tener contactos con dispositivos y después entre los dos y los cinco no sé si era más de media hora o una hora a la semana ¿por qué? porque si nos ponemos a pensar desde un punto de vista de estimulación cognitiva el niño de hecho hay una imagen que dice que si tu hijo o tu niño o tu sobrino o tu nieto es capaz de mover un celular no es que sea inteligente sino que es gracias a los ingenieros que estuvieron atrás para poder facilitar el trabajo de que cualquier persona incluso un niño de tres años pueda manipularlo tenemos que pensar que el aprendizaje que se realiza con las pantallas es un aprendizaje pasivo de hecho hay muchas dificultades también en el lenguaje uno como trabaja desde el punto de vista de la terapia que se producen por el uso excesivo de las pantallas de los celulares es importante que se trabaje pero nada va a reemplazar la pantalla nunca va a reemplazar que el niño haga bloques que invente sus historias que los papás le cuenten cuentos que le hagan preguntas muchas veces la tecnología lo que ha ido ha ido reemplazando esas prácticas familiares ancestrales y le da obviamente con las investigaciones que han ido apareciendo van apuntando a que el celular es bueno para ciertas cosas y por un periodo breve a la semana como decían más de una hora y de hecho algunos estudiantes de hecho algunos estudios recomiendan que los niños en la enseñanza básica no debiesen ocupar celulares en ninguna instancia incluso algunos más extremistas algunos plantean que la enseñanza media porque la idea es que el niño vaya creando vaya modificando su aprendizaje y si está aburrido que tenga la estrategia para poder entre comillas desaburrirse porque inventando juegos como lo hacían antes conversando haciendo historias creando cuentos por tanto la pantalla yo no la recomiendo siempre la trato de eliminar y me baso de la academia de pediatría de dos a cinco años ojalá en realidad la academia básica nunca ocuparlo y después más de una hora de la semana no y lo otro importante que lo deben controlar los padres y otra mente muchas veces pasa que los papás les regalan celulares a los niños y después pierden el control y hacen pataletas y ese es un tema aparte pero va netamente con el tema de la crianza celulares no ¿ya? no sé si aclaré tu pregunta Jenny sí soy Claudia claro que sí muchísimo porque bueno yo más me he orientado hasta aquí en la educación al uso de los medios a lo más tarde posible ni siquiera a los 15 años dar un celular porque aún no tienen la madurez suficiente para manejar un instrumento de esta potencia ¿no? pero yo exactamente quería exactamente justo saber en relación a la lectura si más bien esto puede retrasar al niño pequeño y porque a veces también se dice que la televisión o la música podría estimular el lenguaje dar más palabras o sonidos o que tal vez también puede ser la falta de la presencia del padre-madre al lado no sé es también un poquito orientada en ese sentido nada lo que apunta la investigación es nada va a reemplazar la comunicación de la familia con el niño la conversación de las personas nadie reemplaza eso así que eso es irrespasable obviamente ahora estamos en un contexto aparte donde incluso tienen que estudiar con el celular pero la idea en un contexto normal es que los niños niñas adolescentes adultos incluso de hecho se ha mostrado que tienen menor presencia de demencia aquel adulto mayor que mantiene redes conversando con personas o sea la parte cognitiva desde el punto de vista de la conversación es transversal durante toda la vida muy fuerte cuando son pequeños y también muy fuerte cuando son adultos mayores perdón así que nada sí o sí la conversación del tú a tú el cara a cara con las personas no va a reemplazar nunca las pantallas y qué mejor que en vez de ver no sé una tele un programa que el niño cante eso va a atumir muchas áreas cerebrales recuerden lo que uno hace se guarda de mejor manera que viendo algo de manera pasiva ¿ya? así que espero haber resuelto tu duda Claudia sí claro que sí ¿alguna otra duda? ¿consulta? ¿commentario? yo una consulta entonces después de salir de 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 este tiempo de pandemia que nos tiene pegados a la a la tecnología lo recomendable si se supera este contagio es inmediatamente el contacto persona a persona maestro alumno así es lo importante es es que tenemos que pensar que nada va a reemplazar las relaciones humanas de hecho uno generalmente asocia una asignatura si la viene enseguida el profesor que nos hizo esa clase o que nos hizo esa asignatura y de hecho la relación tú a tú del docente cuando es significativa es el pegamento emocional para que el niño aprenda está bien que hay muchos tutoriales en youtube o videos cortos que te enseñan a hacer cosas pero nada va a reemplazar la guía de un docente particular o sea cuando lo permita desde un punto de vista ya sea cuando aparezca un buen medicamento cuando aparezcan las vacunas o cuando ya se pase este periodo que creo que toca cada 100 años nos toca a nosotros es importante que se retomen las relaciones personales interpersonales que eso es fundamental para el desarrollo del lenguaje oral así como de habilidades sociales y también obviamente los aprendizajes acá Carlina hace una pregunta ¿qué pasaría si un niño que los docentes evalúan que hay cierta dificultad de los precursores y que no se interviene de manera adecuada porque los profesionales no hay profesionales especializados tenemos que pensar que probablemente los que estaban tomando este curso había mucha información que desconocían por tanto ya ustedes van a ir a sus respectivos centros educacionales con información nueva para poder aplicarlas tenemos que pensar que hay profesionales que no van a estar capacitados y por tanto la idea es que ustedes ahora sirvan de de punta de lanza para que sigan abriéndose estas oportunidades de capacitación y de poder modificar las prácticas docentes lo otro importante que lamentablemente pasa en muchas partes de latinoamérica que no hay equipos como el que les comentaba donde yo trabajo pero sí es importante que el docente que vaya adquiriendo estas herramientas las pueda compartir con quizás el docente preescolar para ir trabajando de manera coordinada ¿ya? por eso es importante los trabajos en equipos con los docentes y hacer una planificación a nivel de escuela cómo se va a abordar la lectura porque la lectura es la base para el resto de todos los otros aprendizajes ¿ya? ¿alguna otra duda? ¿consulta? ¿commentario? ¿positivo o negativo? todo sirve ¿ah? otra inquietud respecto a la escritura a mano también es algo que yo siempre he tratado de promover pero ahora ya desde antes de la pandemia y del uso como está ahorita de las tecnologías para el estudio ya a nivel de docencia se hablaba mucho de que ya ¿para qué vamos a estar ahora mandando a escribir? que todo ya es digital ¿para qué vamos a gastar papel? con el asunto también ecológico y gasto de tinta papel, árboles, etcétera y yo también le hablo a nivel de educación superior donde prácticamente a los estudiantes se les pide digital y los estudiantes hacen copia-pega entonces yo insisto aún y muchas veces soy vista como retrógrada en el solicitar por ejemplo la realización de resúmenes mapas conceptuales y a mano y si tanto me tienen que enviar por e-mail o para las plataformas digitales pues les pido la foto pero esto o sea yo creo pregunto si solamente la escritura a mano marca en el por ejemplo usted decía se imprime en el cerebro la memorización solo en los pequeños o también funciona en los grandes en los adultos y por ello seguir promoviendo la escritura a mano no eso es a nivel transversal el hecho que uno dibuje a mano pensamos que el escribir con teclas es esto pero la coordinación ojo-mano la viso-espacialidad el reclutamiento de las zonas cerebrales para poder escribir más la idea que yo tengo en el cerebro para poder plasmarla más el tema de yo elaborar pensar lo que yo voy a hacer para poder trabajarlo eso aparte de ser mucho más enriquecedor de que recluta más áreas cerebrales va a ser que el estudiante tenga 20 años o tenga 7 le quede mucho de mejor manera la información porque obviamente los estudiantes muchas veces ahora especialmente los cursos ya más grandes o la enseñanza superior están acostumbrados al copiar pegar ¿ya? y obviamente yo como hago clases siempre les pido la referencia y que ellos parafracen o que expliquen con sus palabras de dónde sacaron tal información en dónde ellos si plagian copiar pegar es plagio yo les castigo ¿ya? así que eso depende también de la estrategia del docente es muy bueno que se sigan haciendo las cosas a mano porque eso va a permitir que el estudiante si el objetivo de uno como docente es siempre que el estudiante aprenda y por tanto al obligarlo hay que muchas veces quizás no va a querer hacer eso o proceso lo que vamos a hacer va a ser netamente fomentar o potenciar que la persona adquiera esa información y por tanto obviamente sea mucho más fácil que la guarde después posteriormente con algún canal de vía de ingreso o vía de salida perdón lo puede evocar así que muy bien la estrategia y hay que seguir ocupándola hablaban de la letra imprenta ¿por qué es importante la letra imprenta? porque la letra imprenta el niño la letra la ve el 99,9% de todos los textos que ve están en letra imprenta y la única vez que el niño ve la letra ligada es cuando la profesora escribe en el pizarrón ¿ya? y más encima la profesora le da la escribe en el pizarrón con letra ligada pero la prueba se la pasa igual letra imprenta y quiere que decodifique de letra imprenta por tanto es mucho más fácil que el niño adquiera pensemos si no me equivoco eran 108 si vemos entre mayúscula minúscula letra imprenta letra ligada son 108 grafemas o 108 imágenes que el niño se tiene que aprender cuando está recién aprendiendo en cambio si solamente trabajamos con 54 es mucho más fácil que el niño asocie el sonido a la imagen de 54 sonidos versus a 108 ¿ya? por eso es importante que se trabaje la letra imprenta obviamente la letra ligada siempre igual se tiene que trabajar pero no es el objetivo primario sino que netamente para que sepan que existe pero la idea es que netamente se debe recalcar la letra imprenta tiene que mandar más que la letra ligada ¿ya? y es netamente por eso porque hay mucho más familiar para un niño leer letra imprenta en todas partes versus la letra ligada la letra ligada recordemos que empezó 400 años atrás 2000 años atrás ya ni recuerdo la fecha exacta donde los libros se escribían a mano letra ligada pero ya no escribimos de esta manera ¿ya? por tanto hay que ir desechando ciertas prácticas que muchas veces se hacen nuevamente el concepto sin cuestionar de generación a generación y se sigue enseñando de la misma manera así que letra imprenta ¿alguna otra duda consulta? digamos que he sabido que la letra ligada se da utilizado porque ayuda a la escritura veloz digamos que ese sería el objetivo para aprender a coger apuntes escribir a velocidad el único objetivo sería este ¿qué pasa si los niños no tienen esto y no aprenden a escribir veloz? y ahí vamos al otro punto ¿qué evidencia científica hay que el niño que escribe con letra ligada escribe más rápido que el niño que no escribe con letra ligada? ¿se han cuentado o no? porque muchas veces se dice que el niño escribe o mi experiencia me dice pero si no tenemos datos duros de que de verdad el niño escribe más rápido con letra ligada que con letra imprenta de hecho lo que apunta ahora la la literatura científica internacional es que la letra imprenta debe trabajarse para fomentar la lectura porque muchas veces se pierde tiempo en que el niño escriba bonito en letra ligada pero lee a dos palabras por minuto pero escribe hermoso ¿pero de qué nos sirve que el niño escribe hermoso si no lee y no está entendiendo lo que está leyendo? ¿se entiende o no la diferencia? por lo tanto muchas veces se pierde tiempo valioso en vez de potenciar los precursores neuropsicológicos de lectura en torturar al niño que la haga redondita y que la haga en letra ligada si lo fundamental lo que también apunta las nuevas bases es que el niño escriba y que su mensaje se entienda ¿ya? por eso si el niño hay muchos niños que escriban obviamente en letra imprenta que pueden escribir más rápido que el niño que escribe en letra ligada o quizás vamos al otro caso puede ser que el niño le escriba pensemos que hay investigación en eso no he buscado así que tampoco te podría asegurar pero pensemos ya si el niño escribe un segundo más lento 10 palabras pero si hacemos leer este niño que le escribe en letra imprenta versus ese otro niño que escribe en letra ligada quizás este niño va a leer dos o tres veces más rápido que este niño que escribe bonito por tanto ¿qué queremos? que el niño lea rápido y comprenda o que escriba hermoso y no entienda lo que está leyendo ¿ya? porque muchas veces los profesores se estresan que el niño escribe bonito pero eso no es un adjetivo funcional el adjetivo funcional es que el niño lea que comprenda lo que está leyendo y que su mensaje cuando lo escriba se entienda ¿ya? ¿se entiende o no la diferencia? Sí eso siempre cuando ¿ah? Yo te voy a hacer ¿quién habla? Ya Ezequiel ¿qué es lo que sucede? yo te digo por la experiencia lo que sucede es que los docentes ecuatorianos estamos obligados a hacer muchas cosas sin saber yo he discrepado muchísimo con las autoridades con los supervisores y justamente poniendo fundamentación científica lo he hecho lo que debo hacer al margen de la de la obligación y de la sanción de las autoridades yo preguntaba a mis supervisores ¿por qué enseñar la manuscrita? y peor en segundo en segundo grado que es aquí que están aprendiendo la imprenta y la lectura y nunca me dieron un sustento por lo tanto yo nunca enseñaba al menos en segundo año y así en en muchas áreas de lo que tenemos que hacer en muchos de los procesos no no tenemos la fundamentación ni el apoyo ni la dirección ni ni nada científico que nos puedan que con que uno pueda sostener lo que se está haciendo entonces depende de nosotros depende de los maestros por ejemplo yo no sé cuántos colegas ecuatorianos estamos haciendo esto y qué va a pasar con esto que tú nos acabas con lo que acabamos de aprender se va a quedar en un aprendizaje personal solo para mí tal vez lo haré acá o tenemos la posibilidad de hacer que esto se fundamente a mí por ejemplo yo estoy jubilada no estoy trabajando pero sigo interesada en esto no estoy en la escuela pero algo que me dejaste con una con un dolor de que no tengamos las pruebas estructuradas ese tendría que ser un reto por ejemplo para nosotros o irnos más allá de solamente recibir el curso y quedarnos y hacerlo apenas lo que más podamos nada más ese es un gran problema de nuestra educación no y obviamente gracias por tus palabras Rosa y obviamente las invitaciones siempre es para que cada uno pare sus antenas personales obviamente y vea desde cada cada como decirla a ver desde cada persona cómo puede impactar la vida yo he tenido la fortuna de capacitar a muchas personas muchas en distintas partes y me gustan siempre están estos estos diálogos que siempre hay maneras que se pueden modificar porque muchas veces como comentaba Claudio y está bien porque hay muchos docentes que tienen esa inquietud de que el niño va a escribir más lento pero probablemente lo que nos apunta la evidencia que prefiero mil veces que el niño lea rápido que comprenda lo que está leyendo que su mensaje se entienda cuando está escribiendo versus un niño que lee súper lento que no comprende y que escribe bonito por tanto obviamente tenemos que tratar de ir cambiando los paradigmas recuerden que la escuela de la letra ligada es una escuela de siglos atrás cuando los libros se escribían a mano ya los libros no se escriben a mano se escriben en letra imprenta perdón y por tanto los textos a un niño que está aprendiendo a leer es mucho más amigable una letra imprenta porque está en todas partes versus una letra ligada que la profesora la trabaja solamente en el pizarrón y que sus pruebas más encima se las pasa en letra imprenta en una hoja impresa por tanto también no es condescendiente lo que la profe está enseñando con lo que le está pidiendo al estudiante y le pide más encima que el niño se aprende esos 108 grafemas en primer año básico versus 54 trabajarlo fuerte y los otros 54 trabajarlo de una manera pasiva pero sí es importante que el niño los reconozca ¿ya? ¿alguna otra duda? consulta consulta comentario me gusta que vayan teniendo ciertas dudas o que vayan teniendo interrogantes y que se vayan con interrogantes como plantea Rosa o con misiones personales porque al final de cuentas la idea del curso como plantean es que no queda acá sino que sean herramientas que ustedes puedan traspasar a sus colegas o que quizás se pudiesen juntar para poder investigar de mejor manera sacar las normas locales lo que ustedes quieran para ir mejorando obviamente la práctica de cada uno de ustedes y obviamente si podemos apuntar a que mejore la educación en general sería mejor por lo mismo yo también les voy a dejar las publicaciones que les mostré en la presentación las que tengo yo obviamente más las orientaciones que les mencioné la semana el día esto que se nos saltaba un día el día de ayer obviamente más la clase de hoy día ¿ya? así que me alegra que tengan hayan adquirido conocimientos es importante que se queden con dudas porque significa que estuvo interesante y obviamente tienes que seguir indagando de manera personal ¿ya? si no abuso tengo una otra inquietud bueno no, no hay problema sí, por eso estamos se cuestiona también actualmente mucho la diferencia que existe para el aprendizaje la lectura desde el texto digital o sea desde una plataforma y la lectura del libro físico otra vez el tema del digital ahora hagamos solo digital basta que el estudiante tenga el texto en el celular en el tablet o mejor la impresión del documento o el manejar el libro que sería lo ideal a mi criterio el libro físico para el subrayado o para tocar mismo con más sentidos ¿no? entonces ¿qué diferencia hay entre estos dos tipos de lecturas? es la una pregunta y otra preguntita hay cursos de lectura veloz que más o menos parten desde los ocho años niños que ya saben leer grandes, adolescentes jóvenes y adultos es que se basa sobre todo en la parte de las fijaciones menorar números de fijaciones para leer todo desde el centro y va ganando velocidad pero yo veo que hay poca comprensión ¿cuánto beneficioso es esto? ¿se adquiere la comprensión luego? ¿o no es muy necesario esto? o sea esta pregunta respecto a estos cursos no, genial en relación a tu primera pregunta yo creo que tú ya tienes la respuesta porque si lo vemos desde un punto de vista personal a uno le gusta mucho más leer textos libros obviamente y también que de manera digital y si lo vemos desde un punto de vista ya más de cerebro ya el hecho de abrir un libro de sentir el olor a las hojas de sentir el tema de quizás ese libro viejo que hablaba de neurociencia cognitiva del lenguaje me gustaba y había cierto componente vamos a ir estimulando ciertas áreas el mismo tema de como tú decías subrayar o ir pasando las hojas decir ah en esta hoja estaba tal cosa es mucho más significativo o es mucho más recluta siempre en la palabra recluta mayores áreas cerebrales por tanto obviamente desde mi punto de vista tiene que sí o sí tratar de en lo posible obviamente se entiende el tema del planeta pero cuando se tiene el libro en físico obviamente ocuparlo lo otro que me planteas en relación a la lectura veloz ahí yo me declaro un ignorante en el tema soy sincero porque no lo he investigado pero si me planteas al aumentar las fijaciones quizás lo que ellos trabajan apuntan a mejorar la percepción visual el reconocimiento pero quizás como tú decías no trabajar la comprensión lectora de hecho si lo llevamos al caso de uno leyendo quizás uno cuando lee un diario va a leer súper rápido pero cuando uno lee un texto complejo baja la velocidad de lectura de manera automática sin pensarlo para tratar de ir comprendiendo lo que estoy leyendo si por ejemplo quiere leer los precursores de la lectura en uno de los artículos que les voy a pasar por tanto cuando ustedes están estudiando antes se dan cuenta que realmente tienen que ir dos, tres, cuatro veces para poder comprenderlo y leerlo de manera lenta muchas veces tenemos que pensar que si se potencia la velocidad por sobre la comprensión esta tiene que ir ligada la velocidad a el aumento del reconocimiento o de la incorporación de palabras memoria visual vía indirecta primero que pasen por vía directa y que se almacenen desde un punto de vista visual en relación a los programas de velocidad lectora a ello no sabría qué recomendarte si está bien o está mal porque no lo he investigado así que pero si es que tú mencionas que trabaja principalmente la velocidad o las fijaciones por sobre la comprensión ahí hay que ver cuál es lo efectivo final de los distintos cursos pero me dejaste una buena una bonita misión de poder investigar bueno gracias no de nada ¿Alguna otra duda o consulta? Bueno estimado Ezequiel de más está decirte que creo que todos los participantes y mi persona como el Centro de Investigación y Desarrollo está súper agradecido contigo porque son aportaciones importantes en el proceso de aprendizaje y en la formación académica de todas las personas que estamos escuchándote No genial de verdad que la invitación obviamente siempre fue bien recibida y genial poder aportar con lo que uno hace con un granito de arena para que puedan mejorar en algo o complementar lo que ya están realizando así que de verdad muy agradecido por la recepción es Ezequiel y yo quiero también agradecerte infinitamente y decir que solo nos has dejado la primera parte particularmente personalmente me dejas con más preguntas que las que tenía antes con más necesidad de aprender eso es bueno agradecerte y ojalá que nos podamos estar en contacto porque seguramente te haré algunas preguntas o te pediré algún ayuda no, no hay problema estimados no dejé mi correo siempre dejo el correo en la diapositiva pero no está pero ahí de manera interna se los voy a dejar así que cualquier duda consulta siempre generalmente me escriben y como les digo yo he tenido la fortuna de viajar tres veces a Bolivia y dos veces a Ecuador así que probablemente en alguno de los congresos que organice el CIDE o el CET puede que nos veamos así que si alguno después me reconoce se puede acercar y conversamos simplemente en todo esto pensando quizás en uno o dos años más con esto de la pandemia A ver, disculpas ante todo agradeciendo mucho por todo este gran equipaje de nuevas ideas y deseos de avanzar tal vez la última incógnita que me queda es que si no se trabaja con un niño a temprana edad y ayudarle o a mejorar el problema o a estimular si es que está bien si no hago esto a temprana edad a más edad partamos de ocho años en adelante o adolescente igual puedo recuperar lo que no ha logrado hacer a poca edad o ya es tarde las neuronas han madurado mucho se pasó el momento adecuado un adulto puede aprender a leer perfectamente mejor lo que no pudo hacerlo de pequeño siempre se puede mejorar de hecho uno de los artículos que yo les presento desde un adolescente de catorce o quince años no recuerdo y se mejoró en un proceso obviamente riguroso y yo también desde la clínica he mejorado o he trabajado con personas y han mejorado su velocidad lectora su comprensión lectora la decodificación sobre los veinte años o sea que si uno es riguroso de hecho la imagen que yo le mostré con las palabras que escribía la niña era una niña de once años el caso clínico un caso de nueve años y los otros chicos de catorce o quince años por tanto y experiencia personal como te digo el tema que ya lo ha hecho con personas alrededor de los veinte años sobre los veinte años y se consiguen buenos resultados el tema netamente que se trabaje en base a las dificultades pesquisadas para poder trabajarlas ¿ya? así que totalmente viable desde el punto de vista si trabajan los precursores que están descendidos más en la vía indirecta en la vía directa eres riguroso y eso netamente como decía Rosa esto deja más preguntas que que obviamente dejan muchos conocimientos pero también dejan muchas interrogantes y esa es la idea que ustedes sigan practicando y después la misma clínica al ir aplicando la estrategia se van a dar cuenta esto me funcionó quizá esto no funcione de esta manera esto lo tengo que aplicar aislado esto lo tengo que hacer de manera conjunta así que eso netamente depende de de cada uno de ustedes pero se pueden conseguir mejor así porque recuerden que el cerebro es plástico ¿ya? así que eso no se los puede olvidar nunca infinitas gracias por todo yo pediría pediría a los colegas ecuatorianos que hemos tenido esta gran oportunidad que que más bien mantengamos el contacto y veamos la posibilidad de fortalecer esto y poder hacer inclusive una propuesta sabemos las condiciones como está nuestro país en educación y el momento que estamos viviendo y creo que es un buen punto de partida porque como le decía esto solamente es una primera parte de de una gigante tarea y de un tema fundamental en la educación que es la lectura yo aspiraría o por lo general cuando hemos hecho las capacitaciones los cursos siempre nos tenemos en contacto para que vayamos más allá de haber recibido la capacitación es mi mi pedido si es posible y si no haremos individualmente creo bueno de mi parte bueno primero agradecerte por todo lo que nos has compartido me quedo con preguntas y desafíos para poder realizar algún trabajo directamente con jóvenes que están en sus primeros años en la universidad y que tienen altas dificultades para leer para comprender lo que leen y bueno pienso que son esos niños que no han sido atendidos oportunamente tenemos varios jóvenes que tienen dificultades por su otra lengua materna sea que he hecho aymara que son las mayoritarias en Bolivia y cada vez hay más presencia de estos jóvenes en las universidades tenemos todo un desafío para poderles acompañar a que su transición del sistema formal escolar al universitario pueda ser menos traumática esto me queda así como un gran desafío y varias de las cosas que has venido compartiendo voy a intentar de trabajar con mis compañeros colegas para ver cómo qué resultados tenemos con los jóvenes esto por un lado y por el otro era preguntar qué posibilidades existen de seguir profundizando sea con sin euro no se coincide porque para mí ha sido como un aperitivo es como cuando uno entra a un espacio de buffet de cosas deliciosas y solo hemos probado así una piscina y uno quisiera quisiera probar más entonces bueno no sé les lanzo la pregunta a ustedes a quienes han organizado y a ti como parte de ese centro si a futuro se podría hacer un proceso más sistemático de formación bueno por ahora tendrá que ser así en línea y a distancia pero que podamos al menos este grupo creo que la mayoría hemos quedado así muy desafiados y somos pocos porque creo que somos pocos los que estamos interesados en poder mejorar realmente desde la base nuestros sistemas educativos cuando lo escuchaba Rosa comentar yo he trabajado a nivel de ministerio así que sé las complicaciones que existen a nivel ministerial y es ese dilema entre lo político y lo pedagógico y lo social y lo académico ¿no es cierto? y existimos personas que queremos que realmente la educación llegue a los niños a las niñas pero también hay tendencias donde es más show que cosas concretas que resulten para nuestra gente ¿no? entonces ahí va el desafío para ustedes si hay alguna posibilidad de hacer algo más sistemático y que no nos quedemos en el buffet sino que podamos pasar al plato de fondo saborear y saborear más bueno eso y Ezequiel realmente disfrutado estos cuatro días y muchísimas gracias por todo lo compartido no de nada si de verdad para mí es un aliciente el poder escuchar estos comentarios positivos porque uno transmite esto si dan cuenta es algo complejo pero se los traté de pasar lo más simple posible y que ustedes hayan adquirido algo complejo de manera simple y que ya tengan ideas para poder trabajar en cuatro días de trabajo ocho horas o más de ocho horas es algo maravilloso desde un punto de vista personal así que ustedes también siéntanse felices de los conocimientos adquiridos obviamente esta es la primera experiencia a distancia así que trabajamos con SIDE probablemente si vienen más sorpresas pero ahí tienen que estar atentos a las redes ¿o no Carlos? sí déjame comentarle que la gente esté interesada no sé si de tu parte podrías hacer la continuación de esto en un mes es cuestión de conversar con Edgar y sería para las personas que ya vieron este y las que quisieran participar pero no sé cómo esquematizar la segunda parte o sea tendríamos que ver porque igual esto lo agendamos con Edgar y yo les soy sincero estoy lleno de trabajo por todos lados de distancia de hecho voy a hacer una presentación con la Universidad Adventista de Bolivia la otra semana 29 y 30 más lo que tengo dirigiendo a cargo un diplomado online también trabajo en la universidad trabajo en mi trabajo en el centro educativo en la escuela y otras cosas más por fuera así que estoy sobre girado pero si se puede ir trabajando ver si se puede trabajar en otra propuesta y obviamente va a estar siempre la buena disposición de poder seguir ahondando en este maravilloso mundo de la lectura y de las neurociencias que la hace al final de cuentas de la educación pero las neurociencias con evidencia científica y trabajar de manera correcta no las neurociencias desde la pseudo pseudociencia y desde los estilos perdón desde los neuromitos así que sí probablemente quedamos así en lo que puedas planificamos con el equipo de SID y ahí vamos viendo también con el tiempo con que nos puedas ayudar así es porque costó agendar esta semana así que siéntanse favorecidos porque igual tenía harta actividad así que muy bien y de verdad con el SID llevamos y el SED años trabajando y contacto con el tema de los congresos y ahora tenemos que todos adaptarnos al tema también de la inclusión de la tecnología así que bienvenido si se puede dar una oportunidad algún encuentro puede ser ahondando este tema u otro tema también similar por ejemplo los neuromitos abordaje de la neurociencia con el aprendizaje que también sería quizá algo interesante para los docentes sí claro bueno yo quiero agradecer a todos los participantes de verdad me di cuenta de que había mucha atención por parte y fue bien interactivo con el con el doctor Ezequiel que eso quiere decir que hubo bastante aprendizaje significativo con respecto a lo que ustedes hacen en su trabajo y lo que les estaba intentando enseñar al compañero Ezequiel y no me queda más nada que agradecer y agradecer al compañero Ezequiel por haber hecho este curso de neuropsicología de la lectura no así que de verdad que es un tema que de verdad a mí me pasiona lectura el tema del lenguaje escrito a mí me encanta porque siento que es un es un área que no está trabajada todavía y hay mucho por hacer así que poder compartir esto me encanta poder hacerlo con ustedes había una pregunta en relación a qué tema voy a hacer en la Universidad Adventista Bolivia es cómo investigar algo así en relación al en tiempos de pandemia así que ahí probablemente puedan que que se cuelguen a la señal no sé si va a estar abierto o no así que ahí estén atentos las redes de la Universidad Adventista Bolivia así que eso estimados agradecido nuevamente y ahí Carlos tiene el pase aquí del cierre de la jornada bueno te esperamos en Ecuador también ¿no? sí claro fue hoy fue el último día pero esperemos que no sea la última vez que nos combinemos los profesionales de Ecuador y de Bolivia ya que hay un vínculo desde hace tiempo y bueno estoy seguro que él va a poner todo de su parte para encontrarnos nuevamente y bueno les deseo que puedan aprovechar el material que nos que nos facilitó el doctor Ezequiel y en lo en más tarde yo coloco las diapositivas de hoy y los videos van a estar el lunes ya editados en el en el grupo estimados entonces no me queda más nada que despedirme y darle las gracias a todos así que igualmente para mí ha sido un gusto convertir con ustedes me encanta cuando uno hace actividades ya sea presenciales o a distancia cuando participan las personas así que de verdad eso es gratificante no fue un monólogo así que se agradece esperemos que nos encontremos en otra oportunidad y que tengan una muy buena noche a todos buenas noches Ezequiel gracias igualmente listo nos vemos gracias buenas noches muchas gracias hasta en otra muchas gracias hasta luego así es que estén muy bien cuídense la paz saludos desde Bolivia listo que estén muy bien saludos del sur de Chile cuídense harto gracias gracias no de nada gracias a ustedes gracias 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 Gracias.